Comparto la presentación. Os quería comentar que vamos a explicar, la audiencia va a poder hacer preguntas a través del chat y se harán una serie de descansos entre cada sesión para que se puedan responder y hacer un pequeño debate sobre las preguntas y que la sesión se va a grabar. Por lo tanto, todos aquellos que no quieran aparecer pueden apagar sus cámaras. Entonces, voy a empezar a compartir una pequeña presentación. ¿Se ve bien? No está en modo presentación, María José. ¿Ahora está en modo presentación? Ahora, perfecto. Ahora, bueno, pues entonces, voy a empezar a presentar lo que es la red de nodos de igualdad de género y el proyecto Supera. El proyecto Supera es un proyecto financiado e impulsado por la Unión Europea dentro del programa Horizonte 2020 y fue concedido en el 2018. Con estos proyectos, lo que pretendía la Unión Europea tenía como objetivo impulsar la igualdad de género en las instituciones y, en concreto, en nuestra universidad. El proyecto Supera, este proyecto tiene tres objetivos, siempre teniendo como base la igualdad de género y tienen aquí reflejados, primero, el equilibrio de género en los equipos de investigación, conseguir o propiciar el equilibrio de género en la toma de decisiones y la integración de la dimensión de género en la investigación. Esto ha utilizado, digamos, este proyecto Supera, que es lo que se pretende es un cambio estructural de género con estos tres objetivos que os acabo de mencionar. Está presente, ha tenido, digamos, el apoyo y está presente en 26 facultades que nos hemos distribuido, como veréis ahora, en áreas de conocimiento. El principal instrumento y la finalidad era conseguir un plan de igualdad y, para ello, proponer proyectos de cambio estructural, utilizando estas herramientas que nos proporcionan y consejos prácticos para poder hacer este cambio estructural desde el principio, desde el comienzo, hacer el análisis de los estudios que se necesitarían en propuestas de materia de plan de igualdad, implementar este plan y después realizar el seguimiento. Todo esto estaría incluido dentro de este, digamos, de las bases de este proyecto Supera. Para ello, cuando se organizó y se puso en funcionamiento este proyecto en la Universidad Complutense, se crearon una red de nodos de igualdad, que era, como veis aquí, una red colaborativa de trabajo que estaba integrada por personas de diferentes facultades. Como ya os he dicho, ahora mismo en la actualidad participamos 26 facultades. El objetivo fundamental era participar y fomentar la participación de todo el personal de la universidad y realizar estas actividades de diagnóstico de género en cada una de las facultades y proponer finalmente este plan de igualdad en nuestra institución. Los nodos han estado funcionando muy bien, dirigidos por, como sabéis, por María Bustelo y todo el equipo que nos han apoyado, y Paula, Lorena, etc. Bueno, entonces, las funciones de nuestros nodos han sido diagnosticar los problemas que pudiera haber de género en la UCM, hacer propuestas para este plan de igualdad, coordinar y difundir los temas de igualdad de género, dinamizar y comunicarnos entre todas las facultades con nuestros estudiantes, profesores y todo el personal, e identificar agentes de cambio y buenas prácticas. Entonces, todas estas, digamos, estas ideas las tenéis recogidas en esta base, en esta página web de la UCM, Supera, que podéis entrar en contacto y aquí veréis todas las redes de nodos con las representantes de cada una de las facultades. Y, además, tenéis también en la página web de la UCM, dentro del apartado Supera, toda la información que se ha ido recogiendo durante todos estos años que se ha estado realizando el proyecto. Ahora, sin más, voy a hablaros un poquito, a presentaros la agenda. Ahora estamos en la primera parte de la apertura. Posteriormente tendremos unos cuarenta minutos aproximadamente con una introducción a la importancia de la perspectiva de género en la docencia. Va a estar a cargo de Marta Aparicio, va a ser una ponencia. Y después continuaremos con las diferentes áreas que os he dicho, ya que somos numerosas facultades y nos hemos agrupado en diferentes áreas. Tendremos en primer lugar Artes y Humanidades, en segundo lugar participarán el área de Ciencias de la Salud, habrá un pequeño descanso y después el área de Ciencias Sociales y el área STEM, que como sabéis es guía y matemáticas. Por lo tanto, podemos pasar, si no tenéis inconveniente, a la ponencia inaugural por Marta Aparicio. Marta Aparicio tiene la palabra. Buenos días. Estaba empezando a compartir la pantalla. Pues nada, lo primero, dar las gracias a María José por la presentación y también a Paula y a Lorena, que siempre nos asisten en todo, que creo que es de justicia decir que desde el principio del proyecto han estado ahí trabajando duramente con nosotras. Bueno, tengo 40 minutos, no sé si voy a estar tanto, o sea que sí, a lo mejor hay algún ratito para preguntas, porque la idea inicial era hacer una breve presentación sobre cómo incorporar la perspectiva de género a la docencia en general, para luego, como os ha explicado María José, cada una de las áreas poder explicar en concreto en distintas facultades o en distintas áreas de conocimiento, pues cómo incorporarlo. Esto surge también de que las Nodos llevamos cuatro años también trabajando, formándonos, creciendo juntas y buscando información sobre todos estos aspectos. Y bueno, pues en una de las formaciones trabajamos algunos de estos aspectos en concreto. Hay, por supuesto, guías que aportan información ya publicadas y que, bueno, que se pueden conseguir. También nuestra idea es, a partir de estas formadas, poder hacer manuales que nos permitan a toda la comunidad universitaria poder acceder a esta información. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, ¿por qué incorporar la perspectiva de género y las experiencias de las mujeres a la docencia? ¿Por qué es importante esto? Parece mentira que haya que seguir diciéndolo, pero porque la igualdad entre hombres y mujeres es un objetivo estratégico para la Unión Europea, aparte de otros motivos de, por supuesto, justicia social. Pero, bueno, como docentes investigadores, que somos la mayoría de los que estamos aquí, está ahora mismo relevante porque la Comisión Europea lo ha incluido como un objetivo estratégico y eso supone que son áreas prioritarias tanto en la docencia como también en la investigación. Es decir, si queremos, ya sabéis, pedir proyectos de investigación, debemos incluir la perspectiva de género y justificar si nos incluye, por qué nos está incluyendo. Desde hace muchos años ya llevamos investigando y conocemos que hay muchos sesgos de género en nuestra sociedad y, por supuesto, la docencia y la investigación no están excluidas de estos sesgos. Obviamente no vamos a entrar mucho en dar información sobre esto, pero ahora mismo, pero luego las nodos irán exponiendo cuáles son los sesgos que ya se han ido detectando a lo largo de estos años de su experiencia profesional, cuáles son los sesgos que han ido viendo en sus respectivas materias. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque ha habido ceguera a las experiencias de las mujeres y a la perspectiva de género. Esto hace referencia a que las disciplinas que se han construido partiendo de la experiencia masculina en cuanto a los conceptos que se trabajaban, en cuanto a las variables que se ponían de manifiesto en la docencia o en la investigación, los indicadores que se tenían en cuenta, quiero recordar que hasta hace muy poco no había estadísticas desagregadas por sexo, con lo cual no sabíamos a quién nos estábamos refiriendo concretamente. Y esto provocaba que tanto la experiencia como los espacios y los trabajos asignados a las mujeres habían sido tradicionalmente despreciados, es decir, nos había puesto el foco en aquellas cuestiones que eran relevantes para la sociedad en general, no solo para las mujeres, porque a veces cuando se habla de perspectiva de género parece que es que hablamos de mujeres, hablamos de cómo la sociedad nos asigna estereotipos y roles a hombres y mujeres de forma diferencial y cómo eso afecta en los resultados que tenemos en la investigación y es lo que podemos llegar a hacer. También, además, ignora el resultado de la interacción entre hombres y mujeres a la hora de analizar el pasado, por ejemplo, en el ámbito de la historia. Bueno, sabemos que ha habido muchas mujeres a lo largo de la historia que han sido invisibilizadas, esto hablará más adelante, Marta de Moral, y más específicamente, pero bueno, se han invisibilizado mujeres y ahora se está haciendo todo un rescate de mujeres que han estado y que no se les ha dado el papel relevante que debieron de tener, pero también, por ejemplo, trabajar en relación con cuestiones que atañen a los análisis diferenciales en la ciencia. Sabemos, como decía antes, que no se han desagregado por sexo las estadísticas, pero también que las mujeres no han sido representadas en los estudios clínicos, por ejemplo, y ya que voy a tener 40 minutos, pues voy a decir también que, por ejemplo, ahora con el COVID sabemos perfectamente que hay consecuencias de las vacunas que no se están estudiando demasiado y que se han visto a posteriori. Por ejemplo, las mujeres estamos teniendo muchos desarreglos menstruales porque no se probaron las vacunas adecuadamente y todavía sigue esto ocurriendo y no se han puesto como contraindicaciones de la vacuna o de los medicamentos, etc. ¿Qué hay que valorar en nuestras materias? Cuando nos planteemos el programa docente en nuestra asignatura, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que, o nuestras recomendaciones, que incorporeis la perspectiva de género en cuatro áreas. Vamos, no nuestras, sino de todas las personas que han trabajado en el ámbito de la educación para ver cómo incorporar la perspectiva de género. En primer lugar, en la gestión del aula, en segundo lugar, en la metodología, en tercer lugar, en los contenidos y en cuarto lugar, en la evaluación. Voy a ir una a una. En la gestión del aula. Sabemos por estudios previos que las relaciones interpersonales y las dinámicas que se dan en el aula pueden hacer que determinados estudiantes no participen. Esto se ha estudiado muchas veces y se sabe ya que las mujeres tienden a participar menos en el aula y que sus intervenciones son más breves. Se les ha silenciado habitualmente y en algunos momentos también se ha visto que cuando hacían participaciones, estas eran ninguneadas. Con lo cual, bueno, pues han aprendido a lo largo de todos los años, de tus años de experiencia académica, que lo que ellas decían era menos importante y por tanto hablaban menos. ¿Qué debemos hacer? Pues hacer una docencia participativa, no competitiva. Ya sé que ponemos notas, pero la docencia debería ser participativa, es decir, donde permitamos a las personas que están en el aula que analicen las cuestiones del aula, que participen con sus reflexiones, que sea explícita, es decir, que podamos hacer participar explícitamente o que les obliguemos de alguna manera a participar y que lo promovamos con ejercicios donde, bueno, de alguna manera se fomente esa participación. Fomentando, no compitiendo, quiero decir, no necesariamente tiene que ser que el que más participe tenga más nota, porque entonces vamos a callar algunas personas o vamos a hacer que algunas personas que sean más tímidas, que les cueste más hablar, participen. Pero bueno, si creamos grupos de trabajo donde todas las personas tienen que aportar, pues ahí se puede dar más análisis y explícitamente tenemos o promovemos que todas las personas del aula participen. Las compañeras después lo harán más explícito en algunas de las experiencias que os van a ir comentando. Yo me voy a quedar un poco en la parte teórica así del tema, aunque bueno, si puedo, podré algún ejemplo, pero ya los ejemplos de verdad que lo vais a tener en las siguientes sesiones. También trabajar o intentar que en la gestión del aula promovamos roles sin estereotipos. Si alguna persona, como pone abajo, no está familiarizada con estos conceptos que nosotras vamos a dar por hecho, porque insisto, además de que veníamos con formación previa, pues nos hemos formado también durante cuatro años. Hay cursos de formación en nuestra universidad gratuitos para podernos formar si alguien no sabe de lo que estoy hablando cuando hablo de roles y sin estereotipos. Es decir, no tenemos que presuponer que por ser mujer es más dócil ni que por ser hombre va a ser más inteligente o va a saber más. Por lo tanto, tenemos que trabajar esto en la gestión del aula, no dar por sentado nada con respecto a nuestros y nuestras estudiantes. ¿Esto también cómo lo conseguimos? Pues el profesorado debe ser un referente. Es decir, no debemos hacer comentarios exitosos en el aula, debemos utilizar un lenguaje inclusivo, debemos frenar cualquier agresión en el aula o cualquier comentario que esté presuponiendo estereotipos en nuestro aula y debemos ser referentes en todo esto. A todo esto nos vamos a referir cuando hablemos de gestión del aula. Y claro que es una labor social y que tenemos que hacerla porque para eso somos el profesorado de la mejor universidad de España. Después en metodología. Bueno, nos piden que en nuestros programas docentes incluyamos la metodología. Entonces aquí debemos promover, como decía antes, una docencia colaborativa versus competitiva. Es decir, revisamos nuestros planes docentes y veamos cómo proponer una construcción conjunta de contenidos con nuestros compañeros de departamento y asignatura, pero también con el alumnado. Es decir, no tengamos miedo a proponer temas nuevos junto con el alumnado. Ya no tenemos un programa tan cerrado. Es decir, podemos incorporar contenidos que puedan ser de interés para los estudiantes o al menos en alguna parte. Propongamos la reducción de estereotipos también en esa metodología. Como digo, después vamos a tener más ejemplos. Y promover esa motivación también en la propia elección de temas. Es decir, podemos tener un pool de temas y ver en qué sentido los estudiantes puedan elegir. No disminuir contenidos, sino al menos dar contenidos que puedan serles más interesantes. Y vuelvo a insistir también en el uso del lenguaje inclusivo en esa propuesta de metodología y no sexista que podemos encontrar también, como digo, en cursos de formación. El lenguaje no sexista no significa todo el rato tener que estar hablando en femenino, masculino, sino en no incluir aspectos aspectos que solo se estén dirigiendo a una parte de nuestro alumnado y también que podamos ir rotando en ese uso del lenguaje. Es decir, podemos decir las alumnas, los alumnos en determinados momentos, las personas. O sea, que no es todo el rato los, las alumnas. Esto parece que cansa un poco y sí podemos utilizar términos más inclusivos. En los contenidos. Bueno, aquí puede haber muchas reticencias o muchas resistencias como nos han enseñado a nosotras durante estos cuatro años. Las resistencias existen. Es decir, todos pensamos que hay contenidos que son súper fundamentales, que son necesarios y que no podemos moverlos. Y eso hace que a veces seamos muy estrictos y no estrictas y no incorporemos aspectos que también son interesantes y que perpetuemos de alguna manera contenidos que ya están o que se están basando en una historia muy antigua en donde solo se tenía en cuenta la perspectiva masculina. Por lo tanto, hay que incorporar otras perspectivas. Y lo podemos hacer en muchos ámbitos. Y vais a ver que aquí vamos a hablar en matemáticas, ¿no? Matemáticas, ¿cómo voy a cambiar los contenidos? Estos son teoremas. Pues vais a ver que nuestras compañeras de matemáticas, de física, de biología, de todas las áreas incorporan recursos docentes en el corpus bibliográfico. Y puede ser de muchas maneras, de una forma transversal. Podemos incorporarlo con una perspectiva de género y vuelvo a hacer mención a la historia. En la historia ha habido mujeres en todas las áreas que han aportado contenido. Bueno, pues mencionarlo. Si no sabemos cómo compararlo de otra manera, pues decir que hay mujeres en la historia de las matemáticas que han aportado. Hay mujeres en la historia de la sociología que han aportado. Aunque solo sea eso, le permite a nuestras estudiantes tener referentes porque se sabe también, y ha sido antes de ayer, el Día de la Ciencia, sabemos que cuando las jóvenes no tienen referentes les cuesta más elegir de una manera de una manera libre, realmente valorada, qué quieren ser de mayores. Por lo tanto, si yo veo que hay otras personas con las que yo me identifico que previamente han aportado en un área que a mí me puede interesar, yo me voy a apuntar a ese área. Pero si yo veo que solo hay físicos, pues digo, jolín, pues no voy a poder entrar ahí. O solo hay hombres informáticos, digo, ¿qué voy a hacer yo en una carrera donde no hay otras mujeres? Pues ahí me va a costar. Por lo tanto, incorporar de forma transversal la perspectiva de género en nuestros contenidos curriculares, cuestionando procesos también. Incluso, bueno, no ha habido mujeres, cosa que dudo en el 2022 que antes hayan hecho algo en mi área científica. Bueno, pues buscaré poner enunciados contenidos donde esté hablando de mujeres, ¿no? Por ejemplo, puedo incorporar variables de género de mujeres a los análisis prácticos en el aula, por ejemplo. Si estoy, os lo van a contar las compañeras, yo voy a estar más espesa aquí, pero yo qué sé, pues voy a hacer un ejercicio de física, pues a lo mejor resulta que la que está corriendo y cambia su velocidad es una mujer, ¿no? Y bueno, pues ya ha incorporado mujeres. Que no lo hago masculino, quiero decir. Eliminar imágenes estereotipadas de los materiales docentes, esto, aunque podáis pensar que ya estaría superado, el año pasado un estudiante de máster de estudios de género hizo un análisis de los libros de educación infantil y primaria de las imágenes que se recogían ahí y seguían apareciendo las niñas jugando a la comba y los niños jugando al fútbol. Por lo tanto, eso es una imagen estereotipada de lo que pueden hacer las mujeres o las mujeres limpiando y los hombres jugando al fútbol. Es una imagen estereotipada para los dos sexos, por lo tanto, podemos incluir imágenes donde haya niños y niñas haciendo de todo. Y nos hablo de los catálogos de juguetes, pero digo de los materiales docentes que utilizamos. Cuestionamiento de estereotipos en la bibliografía clásica de referencias, sin crítica desde esta perspectiva de género y aquí seguro que mis compañeras os aportan mucha más información en vuestras propias salas. Propuestas para incorporar la perspectiva de género en la docencia en general, os hago unas propuestas concretas. Me he olvidado incluir la referencia de esta presentación, pero bueno, os lo haremos llegar, que no es mía, quiero decir. Incorpora autoras de la disciplina a la bibliografía básica y complementaria para evitar que se siga reproduciendo el canon masculino curricular. Sé que es un poco a veces pesado poner el nombre de la persona, a veces no lo tenemos porque las citas bibliográficas se ponen las iniciales, pero bueno, seguro que podemos indagar y poner en alguna ocasión ejemplos de autoras y autores para que no parezca que solo son hombres los que han investigado previamente. Si no encuentra autoras directamente relacionadas pues abre con autoras que den un marco general sobre los temas que se revisaran en clase. Insisto, dudo que en 2022 no haya mujeres que hayan hecho algo en nuestras disciplinas. Para nivelar las simetrías de género que se arrastran desde preescolar procura solicitar la opinión de las estudiantes y destaca lo que sea valioso, es decir, darle la voz porque como ya os he dicho antes, tienden a hablar menos y a teñirse mucho a los tiempos, es decir, los hombres tienden a utilizar más tiempo en sus intervenciones que las mujeres, por lo tanto, promovamos que también ellas participen. Si un estudiante domina la participación, invítalo a ser breve y escuchar a las demás personas en el aula. Hay personas en el aula que participan mucho más que otras. Ayúdale a que también deje de participar a sus compañeros y compañeras. Presenta los contenidos tratando de incorporar una mirada de género. Por ejemplo, podemos estudiar la división del trabajo, por qué se ha dividido el trabajo de esta forma, si tenía que ver con las capacidades o no. Y ahí hay un análisis muy interesante que se puede abrir el debate en el aula y después buscar esa información y daros cuenta de que no era así. Podéis estar pensando que esto es mucho trabajo añadido, pero de verdad que ya está hecho. O sea, que es buscar información porque hay muchas cosas ya hechas como vais a ver y os las vamos a facilitar también si las necesitáis. Y por último, también evita de usar ejemplos que contengan estereótipos de género. Por ejemplo, aquí no se ve muy bien, que los hombres son buenos para ser jefes. No sigamos perpetuando que los hombres son jefes porque son buenos siendo jefes y que las mujeres lo hacen peor. Esto no es verdad y no es adecuado que sigamos poniendo esto como ejemplo en una uva. Por último, el último aspecto es la evaluación. Sabéis que podemos evaluar de distintas maneras y hay que revisar que cuando estamos evaluando estamos haciéndolo objetivamente y para eso debemos transmitir al alumnado debemos saber primero que el alumnado solo considera relevante aquello que se evalúa. De hecho, lo primero que nos preguntan o casi lo único que nos preguntan en el primer día de clase es si esto entra en el examen. Es decir, ¿cómo me vas a evaluar? Por lo tanto, si queremos darle entidad a estas cuestiones debemos incorporar de forma también transversal, es decir, en todo el currículum y en toda la valoración que vamos a hacer de sus participaciones y de su trabajo incorporar de forma transversal también la perspectiva de género a los contenidos curriculares existentes. Es decir, valorar las experiencias de las mujeres, valorar que se incluyan referentes en sus trabajos y que se incluyan mujeres, que se cuestionen los procesos, que no se den por hecho ciertos estereotipos y que se reflexione sobre ello, que se hayan incorporado, igual que a nosotros nos piden para darnos un proyecto de investigación, que hayamos incorporado la perspectiva de género y que hayamos incluido variable de género en mujeres, también se lo exijamos a nuestros estudiantes que hayan hecho esa reflexión y hayan buscado referentes femeninos que hayan incorporado la variable de género o de mujeres a sus trabajos y a sus análisis prácticos en los trabajos que les pidamos y en el examen también es un examen de escrito, no de tipo test, pues también que hayan incorporado esa reflexión y combinar diferentes formatos de evaluación a lo largo de nuestras asignaturas porque podremos saber mejor qué saben nuestros estudiantes, no es decir, no solo un examen sino también, como sabéis, tenemos que hacer una evaluación continua y por lo tanto ahí podemos incluir estos aspectos que nos estamos proponiendo. Y bueno, pues por mi parte nada más, muchas gracias por haberme escuchado y por supuesto por estar aquí tantas personas porque ahora somos 118 personas, muchas gracias por estar aquí. No sé si voy a dejar de compartir la presentación y si hay alguna pregunta que se haya recogido en el chat. Maribel, ¿dónde está Maribel? Que no la veo. Está, está, pero... Buenos días, estoy aquí. Vale, en el chat no ha habido ningún comentario. Vale, pues entonces seguimos. Maribel, presenta lo que querías presentar de la encuesta. Muchas gracias. Vale, bueno, voy a empezar a compartir pantalla, ¿vale? Entonces, la idea es que queríamos presentaros o pediros a saber cuál es vuestra opinión respecto a lo que estamos presentando en estas jornadas. Es que ahora no sé por qué no me sale a mí avanzado, no me sale a mí mi este. No sé por qué. Ay, madre mía. ¿El qué, Maribel? No me sale el PowerPoint. Lo tienes que te lo he enviado también. Voy, voy, voy. Vale, explícalo y voy abriendo. Vale, entonces, lo que os vamos a proponer es bien las personas que vayáis a estar toda la jornada o bien si solamente vais a estar una parte de ella, es un cuestionario que se hace con un programa que se llama Mentimeter. Ahora en la diapositiva viene como podéis entrar, no es una aplicación que haya que descargarse, entonces, hay solamente cuatro preguntas, son sencillas, lo único que os pedimos es que las respondáis. Si vais a estar toda la jornada las podéis responder al final y si vais a estar solo una parte, pues sí que os agradecemos que antes de iros que las respondáis. los resultados de esas cuatro preguntas de todas las personas se van a mostrar a las dos de la tarde al final de la jornada. Aquí viene, podéis entrar en esta aplicación, os lo vamos a poner también ahora en el chat para que lo podáis tener disponible, pero la idea es que entráis bien en esta dirección que os la vamos a poner, bien entráis en menti.com y ponéis este código, podéis entrar por el QR, cualquiera de las tres maneras son válidas, ¿vale? Solo hay que entrar de una manera, pero insisto, no hay que descargarse una aplicación. Os agradecemos mucho vuestras respuestas porque es como muy bien ha explicado Marta, pues queremos seguir trabajando en ello y todas las opiniones que nos digáis pues van a ser bienvenidas. Y por mi parte, no sé si ha quedado claro, si alguien tiene alguna pregunta que nos ponga en el chat, ¿vale? Entonces, yo ya voy a dar la palabra a mis compañeras, ¿vale? Perdón que no encuentro ahora el... Marta del Moral. Marta del Moral, para que empiece. Ahora mismo ponemos el enlace... Sí, lo estoy copiando yo ya. Ah, vale, perfecto. Buenos días. No sé si voy a compartir pantalla a continuación. No sé si se ve. Todavía no. Todavía no, esperamos. Ah, porque me dice que la anfitrión ha deshabilitado la función de compartir pantallas. Paula, no sé si me puedes echar una mano ahí. ¿Ahora? Prueba. Vamos a ver. Probamos. Ahora sí. Vale. Vale. Seguida lo vais a ver en modo presentación. ¿Podéis verlo? Sí. Muy bien. Bueno, buenos días. Soy Marta del Moral Vargas, soy la nodo de género de la Facultad de Geografía e Historia e imparto docencia actualmente en el grado en Historia y en otros másteres, ¿no? Pero lo que nos ocupa aquí o sobre lo que os voy a hablar aquí es sobre el grado en Historia. Y como seguro sabéis, muchas de las personas que estáis escuchando, porque sé que hay varias personas de mi facultad, es que en el plan de estudios del grado en Historia contamos con una asignatura que se llama Historia de las Mujeres y de las Relaciones de Género, que es una optativa de tercer y cuarto curso. Bueno, pues cuando yo comienzo a impartir esta asignatura, unos días antes les paso una encuesta anónima a través de Moodle en la que, entre otras cosas, les pregunto por qué han elegido la asignatura de Historia de las Mujeres y de las Relaciones de Género. Y ahí podéis ver una muestra del tipo de respuestas que suelo recibir. Esta en concreto es del curso 2020-2021, pero se repite año tras año. Entonces, bueno, lo que suelen decirme es que en la mayor parte de los casos a lo largo de toda su carrera, a lo largo del grado, se suele omitir la experiencia de las mujeres o la perspectiva de género en las asignaturas que cursan. o que a lo mejor no se detienen en exceso, esta me parece una opinión más matizada, ¿no? No se detienen en exceso a examinar o analizar el papel de las mujeres y la interacción entre hombres y mujeres en el pasado o bien que a veces se aborda como un tema separado pero generalmente no da tiempo a verlo y en definitiva que las asignaturas troncales en las globales en las que no son específicamente dedicadas a la historia de las mujeres y de las relaciones de género como es esta que imparto y que solo es una a lo largo de la carrera pues no se suele hacer. Bueno, si echamos un vistazo a los planes de estudios de los grados que se imparten en nuestra facultad de geografía e historia el grado en historia y el arte geografía y ordenación del territorio musicología, arqueología no son los únicos también tenemos historia de las relaciones bueno, los dos únicos creo si no me equivoco si me equivoco me corregís los dos únicos grados que incluyen una asignatura específica sobre historia de las mujeres o sobre la experiencia de las mujeres y la perspectiva de género son el grado en historia y el grado en arqueología y no se trata de decir que sea esto mejor o peor desde mi punto de vista yo creo que es mucho más interesante lo que pasa en otros grados que no existe una asignatura específica ¿por qué? pues porque esto da la oportunidad a todo a todo el personal docente de estos grados a incorporar las experiencias de las mujeres y la perspectiva de género a cualquier asignatura que impartan es decir, ya no existe esa idea de bueno, como hay una optativa pues ya lo verán ahí claro, pedir a una optativa de un cuatrimestre que aborde la historia de todas las épocas desde la perspectiva de género es decir, es como volver sobre todo lo visto en cuatro años en un cuatrimestre es materialmente imposible entonces yo creo que incluso los colegas y las colegas de los otros grados tienen una ocasión para incorporarlo de manera transversal que es lo que básicamente quiero transmitiros hoy aquí ¿no? entonces, claro ¿por dónde empezamos? bueno, ya no estamos en los años 70 es decir, ya estamos en el año 2022 y desde los años 70 que es cuando empezaron las primeras personas las primeras experiencias investigadoras a empezar a cuestionarse una historia del arte una geografía una arqueología una historia desde la perspectiva o desde las experiencias de las mujeres primero y después la incorporación de la perspectiva de género se han publicado cientos y cientos y cientos de trabajos académicos desde los cuales podemos empezar a replantear los contenidos que impartimos en nuestras asignaturas entonces, fijaos que yo me puse a hacer esta diapositiva simplemente para mostraros qué compañeras han contribuido a reescribir estos contenidos en clave de género y empecé pegando fotos de portadas de publicaciones junto a sus autoras y llegó un momento que tuve que empezar a quitar las fotos de las publicaciones porque no me cabían las fotos de las compañeras y es que ahí solamente estoy incluyendo fotos de compañeras de nuestra facultad es decir en este caso mujeres que han investigado y que han aportado de manera significativa a nuestro estado de conocimientos desde la historia del arte la geografía la arqueología y la historia a las experiencias femeninas y la perspectiva de género de todas estas disciplinas y ahí tenéis y seguro que reconocéis a muchísimas y lamento haberme dejado algunas porque ya no me cabían más pero tenéis referentes en la historia del arte Ana María Arias de Cosío Carmen Pena Estrella de Diego por ejemplo en la geografía Ana Sabaté Juana Rodríguez Moya Cándida Gago en la arqueología Almudena Hernando Nines Queroz en la historia bueno la pionera Carmen García Nieto pero también Gloria Anielfa Cristina Segura Rosa Capel Gloria Franco María Victoria López Cordón Guadalupe Gómez Ferrer es decir que solamente en nuestra facultad tenemos referentes importantísimos en todas nuestras disciplinas entonces bueno pues tenemos un corpus muy interesante muy importante que incorporar a nuestros contenidos entonces bueno pues ¿cómo lo hacemos? pues como os decía hace unos minutos de manera transversal es decir da igual la materia que estemos impartiendo en todas las materias de nuestros grados se puede incorporar la perspectiva de género y la experiencia de las mujeres entonces ¿cómo lo hacemos? bueno pues con tres elementos fundamentalmente como variable de análisis en nuestros ejercicios prácticos en el aula pero también en nuestros contenidos ya sabéis que no es lo mismo hablar de la variable sexo que la variable género por lo tanto hay que incorporarlas hay que incorporarlas dos dependiendo de lo que estemos planteando en el caso de la historia ¿no? hablamos además de los roles de género y también en las sociedades actuales ¿no? en la geografía también se tiene que tener en cuenta en segundo lugar experiencias tomadas de la historia de las mujeres es decir referentes femeninos pero también experiencias de vida de las propias mujeres transgresoras o de acuerdo con la norma porque esto nos da una visión mucho más compleja del pasado y de los referentes en la historia del arte en la historia en general en la musicología en la historia de la música y también en la geografía y por último la perspectiva de género es decir cuando hablamos de perspectiva de género en relación con estas disciplinas de las que se ocupa nuestra facultad hablamos de la interacción entre los hombres y las mujeres en las sociedades históricas pero también en las actuales cuando hablamos de geografía hablamos de las feminidades y las masculinidades hegemónicas y transgresoras y hablamos de los discursos normativos o no y de las prácticas que son muchas y muy diversas es decir todos estos ejes se pueden incorporar a nuestra práctica docente y como no me puedo ocupar de todas pues os traigo un ejemplo de una asignatura que es obligatoria en el grado en historia que es la historia de Europa I siglo XIX en la que como veis si examinéis esa tabla de contenidos que os he reproducido aquí básicamente nos centramos en cuestiones políticas sociales que caracterizan las transformaciones que vive el continente europeo a lo largo de este siglo bueno pues como veis yo ahí he destacado en negrita todos los temas a los cuales podemos o que podemos digamos reescribir o replantear desde una perspectiva de género y veréis que en el tema 5 hay una llamada específica a los derechos de las mujeres al movimiento por los derechos de las mujeres pero esto no es óbvio para que el resto de los temas también se puedan atravesar de perspectiva de género y de experiencias femeninas y os voy a mostrar un ejemplo y el ejemplo que os voy a mostrar es del tema 2 que es un tema que seguro que todas las personas que estéis escuchando conocéis y recordáis que es la revolución francesa y la Europa napoleónica y aquí lo que os quiero proponer es que cuando preparamos nuestros contenidos para el aula ya sean prácticos o sean teóricos podemos revisarlos en función de todas esas novedades bibliográficas o no tan nuevas porque como digo ya tenemos una trayectoria de 50 años de publicaciones bueno pues publicaciones que se ocupan de la experiencia de las mujeres y también de las interacciones entre hombres y mujeres entonces si recordáis cuando estudiabais la revolución francesa y se iban explicando analizando las distintas fases en el proceso revolucionario que se extiende a lo largo de 10 años pues en ese proceso muchas veces o casi siempre se excluía a las mujeres pero hoy si hablamos de la asamblea nacional de la promulgación de la declaración de derechos del hombre y del ciudadano no podemos hablar de esto sin hablar de la respuesta de una pionera del feminismo francesa que es Hollande de Gouche con la declaración de derechos de la mujer y de la ciudadana que precisamente responde y desafía a ese hombre y ciudadano entendido en masculino singular y no en genérico humano como dice nuestra filosofa Celia Moros de referencia de la misma manera la experiencia de las mujeres en las calles la marcha sobre mensajes que nos hablaban de ella pero no nos decían que la protagonizaron seis mil mujeres o por ejemplo las reuniones políticas en los clubes femeninos donde mujeres que están participando activamente en el proceso revolucionario están elevando textos donde reclaman una participación activa y un reconocimiento de su papel como ciudadanas y estos textos se pueden traer al aula para ser trabajados y para ver cómo las mujeres participan en las calles y son excluidas de las asambleas pero ellas siguen queriendo demandar sus derechos desde la perspectiva de género también vemos la interacción cuál es la respuesta de los varones y en base a qué se justifica y aquí analizamos los discursos y de la misma manera que yo lo hago desde el punto de vista histórico hay representaciones hay una iconografía hay imágenes de la revolución que mis compañeras y compañeros de historia del arte pueden utilizar también en relación con la cultura material la edumentaria etcétera bueno este es un pequeño ejemplo desde mi práctica docente pero como digo entre el auditorio hay colegas de musicología sé que hay colegas de prehistoria de historia del arte entonces no quiero terminar sin referirme a su práctica docente y aunque aquí dispongo solamente de unos 15 o 20 minutos para explicar cómo incorporar la perspectiva de género a la docencia en los grados de nuestra facultad pues puedo hacer referencia rápida a cómo desde la historia del arte y mis colegas los sabrán muchísimo mejor que yo se puede incorporar a los contenidos de las distintas materias que van tocando bueno pues la historia en distintos periodos la historia del arte en distintos periodos perdón la experiencia o la contribución de las mujeres artistas las mujeres mecenas que están muy bien documentadas desde la antigüedad clásica la imagen de las mujeres en el arte la difusión de estereotipos o imágenes transgresoras los discursos de género si se condenan determinadas prácticas o no cómo funcionaban los talleres familiares en épocas como el medievo donde las mujeres también tenían una cierta cabida es decir que hay multitud de formas a través de las cuales podemos incorporar la experiencia de las mujeres pero también las relaciones de género a la historia del arte en el campo de la geografía obviamente las variables sexo y género son fundamentales hay que distinguirlas y hay que incorporarlas pero también podemos hacerlo mediante las pioneras por ejemplo sismólogas o las pioneras en la búsqueda de fósiles en la geología a asignaturas que en principio parecería que no tienen cabida a la experiencia femenina dentro del grado de geografía y ordenación del territorio nuestros colegas y colegas de musicología también pueden tener una perspectiva de género dentro de su práctica docente a través de la experiencia de las mujeres compositoras de las mujeres mecenas de nuevo pero también analizando la importancia de la música en las vidas de hombres y mujeres en los ritos de paso en distintas sociedades históricas también la iconografía y la simbología en torno a la música y a quienes tocan los instrumentos quienes componen las representaciones iconográficas en distintas culturas a lo largo de la historia y finalmente y aquí tenemos muchísimos referentes y mucho trabajo muy bien divulgado la arqueología con perspectiva de género hoy en día no podemos plantear excavaciones arqueológicas sin cuestionar los prejuicios que traemos en la mochila a la hora de interpretar el registro arqueológico y sobre esto tenemos grandes referentes por ejemplo la profesora Nines Esquerol que fue pionera en este sentido a la hora de las representaciones iconográficas de lo que se encontraba en los yacimientos de la prehistoria y cómo se reproducían un reparto de roles en función de creencias y planteamientos que pertenecían mucho más a la época contemporánea que a lo que a lo mejor habría sucedido en épocas pasadas es decir que aquí contamos como digo con un corpus de trabajos enorme para darle una vuelta a nuestros contenidos en clave de género y de nuevo repitiendo lo que ha dicho mi compañera Marta Emelia a Paricio el alumnado solo considera relevante aquello que evaluamos por lo tanto no solo tiene que ser importante impartir estos contenidos en el aula sino también evaluarlos es decir tenernos en cuenta en aquello que puntúa para la nota final porque así es como nuestros estudiantes se van a dar cuenta de que es importante no solo comentarlo en el aula sino también saber o medir hasta qué punto lo incorporan a sus conocimientos y a sus destrezas bueno ¿por dónde empezamos? pues como digo en la bibliografía está la clave pero aquí estoy yo también para echaros la mano es decir este es uno de los papeles de nosotras como nodos de género y yo estoy a vuestra disposición para echaros una mano a la hora de volver a reformular vuestros contenidos o los contenidos de las materias que impartís en todo caso aprovecho para anunciaros que el decanato de la facultad de geografía e historia va a incluir en el pool de cursos de este segundo cuatrimestre un curso específico sobre la docencia desde la perspectiva de género en los grados de la facultad y que yo me encargaré de impartir entonces ahí trataremos de buscar ejemplos más concretos específicos para las materias que impartís si estáis interesados así que bueno muchas gracias con esto termino Marta le das la palabra a Emma ¿sí? muy bien perdonad porque no sé si sigo compartiendo pantalla no has dejado de compartir he dejado de compartir vale entonces voy a dar la palabra ahora eso es a mi compañera Emma Ingala que os va a hablar de prácticas de docencia desde la perspectiva de género en filosofía muchas gracias muchas gracias Marta bueno y gracias también a todos mis compañeras las nodos de de este proyecto supera y por supuesto a María Bustelo y a Lorena y Paula que lo que lo capitanean ¿no? yo junto con en filosofía somos dos las nodos soy yo Emma Ingala y Nuria Sánchez Madrid y nos hemos repartido un poco las exposiciones Nuria va a hablar también algo de filosofía pero como como imparte docencia en filología también y no no hay un anodo que represente la facultad de filología pues Nuria Nuria hablará de ello también yo tengo una presentación nada es me da hasta vergüenza compartirla porque es austera no lo siguiente vamos a ver si consigo compartirla a ver aquí bueno me voy a centrar en una asignatura que imparto yo en el grado en filosofía y en el doble grado en ciencias y ciencias políticas y filosofía que es teorías de la libertad bueno la imparto la imparto en inglés pero en realidad lo que voy a lo que lo que pretendo presentar de manera muy breve y muy muy esquemática son las cuestiones fundamentales a las que nos enfrentamos en las titulaciones de filosofía a la hora de incluir la perspectiva de género y más allá claro más allá de que dentro de la filosofía pues tenemos toda una corriente de teoría crítica feminista que ha hecho ya una revisión profunda de la historia de la filosofía de los presupuestos de los conceptos y de las ideas desde una perspectiva feminista y que se incluye como una optativa del grado esto pasa igual que en historia es una optativa teoría y crítica feministas pero yo me quiero centrar en otra asignatura que es una asignatura que en principio no lleva el género o el feminismo en el título justamente para mostrar cómo abordamos ciertas cuestiones el problema más evidente a la hora de introducir la perspectiva de género en la docencia de filosofía es el asunto del canon el canon de la historia de la filosofía que no ha incluido prácticamente a ninguna mujer como ejemplo sintomático tenemos las pruebas de selectividad y los currículos de filosofía del bachillerato este año es el primer año en que se incluyen me parece que son dos mujeres filósofas entonces ahí tenemos ciertamente hay un problema muy evidente y como hablaban mis compañeras antes un problema que genera muchas resistencias este de revisar el canon de abrir el canon de enfocar las cuestiones fundamentales desde otra perspectiva y esto bueno esto afecta muchísimas asignaturas del grado en filosofía la asignatura de la que yo me ocupo por ejemplo teorías de la libertad revisando programas anteriores hasta donde yo tengo noticia ninguno de los programas anteriores ha incluido a una mujer filósofa ocupándose de teorías de la libertad cuando bueno las hay a patadas claro eso no desacredita de entrada ni mucho menos los programas no quiero que parezca que estoy diciendo eso ni imposibilita la introducción de perspectiva de género pero sí que es sintomático que hasta que yo me he hecho cargo de esta asignatura ninguno de esos programas hasta donde tengo noticia incluía mujeres filósofas entonces proyecto aquí en el en el powerpoint son simplemente algunos ejemplos hay muchísimos más pues dos enlaces en los que se puede a los que uno puede acudir pues para ver la historia de las mujeres filósofas o mujeres en women in theory es un movimiento de reciente creación donde mujeres que se ocupan de la filosofía que hacen filosofía teoría crítica pues pueden subir sus trabajos también para conocernos las unas a las otras en este momento quien está trabajando que a veces lo que pasa es que la disponibilidad de los nombres pues no no son no son siempre en femenino no son siempre lo plurales que nos gustaría luego también he puesto otro enlace de ejemplos desde acciones desde las ejemplos de acciones desde las propias instituciones que se han llevado a cabo justamente para reformular refigurar este canon de la historia de la filosofía esta es una acción que se lleva a cabo desde la red española de filosofía entonces sí me gustaría es un problema fundamental el problema del canon de la historia de la filosofía pero sí me gustaría insistir en que incluir perspectiva de género en los contenidos de las asignaturas de filosofía no puede reducirse a contar cuántas mujeres y cuántos hombres incluimos o cuántas personas racionalizadas o cuántos pensadores pertenecientes al sur global por ampliar más las exclusiones a las que quizás estamos siendo ciegos sin embargo aunque no se trate de contar de ponernos a hacer números es muy importante revisar críticamente la concepción que tenemos del canon que es lo que cuenta como una teoría de peso que es lo que cuenta como un concepto fundamental que es lo que cuenta como una teoría digna de ocupar este puesto en el canon e investigar por tanto con los recursos que tenemos disponibles qué otras teorías y qué otros modos de pensar qué otros modos también de entender el canon donde entender la actividad de la filosofía existen y a partir de ahí se puede desarrollar un programa de asignatura coherentemente y diseñado exclusivamente desde la perspectiva de un tema de un problema una vez que hemos abierto críticamente una revisión del canon no hace falta volverse locos contando la inclusión de mujeres prácticamente viene sola yo en el programa que tengo de la asignatura teorías de la libertad no he hecho ningún conteo esto viene después me planteo un problema tres teorías fundamentales sobre la libertad o tres campos diferentes de entender la libertad desde la perspectiva del individuo desde la perspectiva de la colectividad o desde la perspectiva de todos los presupuestos incuestionados o que no nos cuestionamos a la hora de entender la libertad y me han salido al final de trece teorías teóricos de la libertad me han salido siete mujeres pero no está hecha aposta no se trata de contar se trata de que bueno abordando un problema relevante y revisando críticamente cuál es el canon cuáles son las teorías disponibles pues esto prácticamente viene solo evidentemente desde el punto de vista de los contenidos incluir perspectiva de género en filosofía no se agota en repensar en canon hay otras muchas acciones importantísimas casi tanto o más que repensar el canon que tenemos que poner en juego por ejemplo revisar desde qué presupuestos y posiciones abordamos los problemas y conceptos filosóficos y abrir a otras posiciones no dominantes el mismo el mismo asunto al que me refería con respecto al canon desde qué presupuestos estamos abordando los problemas o las teorías presupuestos por ejemplo de un sujeto autónomo de un sujeto que independiente ciertos modelos del sujeto del conocimiento o del sujeto político de la modernidad pues que invisibilizan todas las dependencias todos los vínculos y todas las relaciones de ese sujeto pues revisando estas cuestiones aunque estemos abordando con filósofos del canon oficial o del canon tradicional pues incluimos perspectiva de género o lo mismo al estudiar las teorías filosóficas hacer explícitos los sesgos de género por ejemplo en teorías de la libertad cada vez que un autor dice que la libertad es preservar un espacio privado donde nadie interfiere y donde nadie me obstaculiza a mi libre acción que es por ejemplo la teoría de la libertad negativa de Isaiah Berlin pues qué presupuestos tiene esta idea qué es eso de preservar un espacio privado donde nadie ni el Estado ni los otros deberían interferir o obstaculizar qué efectos tiene eso por ejemplo en la violencia de género o con los lemas clásicos del feminismo lo personal es político qué pasa cuando las teorías de la libertad se articulan sobre el presupuesto de una división entre un espacio público y un espacio privado y la libertad es cosa de por ejemplo el espacio público que es un espacio tradicionalmente masculino y las tareas de cuidados o la necesidad aquello a lo que no podemos renunciar pues es el espacio doméstico y el espacio de la reproducción de la vida pues bueno aunque nos dediquemos a teorías de la libertad hechas por filósofos varones cómo se pueden hacer explícitos estos sesgos de género cómo se naturalizan también exclusiones y prejuicios en sus teorías y de qué modo muchas veces presentan como universal o evidente cuestiones que no son tal pues esto también es incluir perspectiva de género sin tener que salir del canon tradicional es posible por tanto introducir perspectiva de género en filosofía estudiando exclusivamente filósofos varones esta es de hecho una de las mayores resistencias que nos encontramos cuando tratamos de introducir perspectiva de género en filosofía es como que hay un número de filósofos que no hay que tocar y este canon está muy bien hecho y no no es por falta de es que no no ha habido mujeres filósofas en la historia de peso como los hombres filósofos que por supuesto no han tenido los mismos accesos a estudios y a la palabra en el espacio público y que eso hace que el canon necesariamente esté desequilibrado entonces hay muchas resistencias a incluir mujeres filósofas hay muchos prejuicios acerca de si este gesto no estará incluyendo teorías que desde un punto de vista exclusivamente filosófico son menos valiosas que las que ya están incluidas en el canon bueno pues incluso con esas resistencias que también será necesario vencer en algún momento es posible incluir la perspectiva de género y luego muy brevemente quería referirme al trabajo de aula es muy importante en filosofía es verdad que bueno necesitamos que en las aulas se genere un entorno abierto de discusión de debate de pensamiento crítico de pensar colectivamente con las y los estudiantes y es muy importante adoptar ciertas prácticas que se normalizan en algunos entornos filosóficos incluso también en la publicación de los papers y lo digo así en inglés porque es un rasgo de carácter muy anglosajón hay una cierta agresividad a la hora de confrontar distintas teorías distintos argumentos y una manera de entender la filosofía como un triunfo de mi teoría sobre la tuya como un prevalecer de mis argumentos sobre los turbios en lugar de un esfuerzo colectivo común por entrar en un diálogo que a las dos personas implicadas en este diálogo las lleve a una posición más fértil bueno pues lo mismo tiene que ocurrir en el aula que no sea un entorno hostil que las discusiones no sean violentas que el objetivo no sea triunfar por encima de la otra persona sino pues elaborar colectiva y constructivamente un acceso un análisis crítico de un texto de una idea por ejemplo es verdad también que de entrada pues puede haber más resistencias para hablar en el aula para participar en algunos sectores del aula y eso hay que fomentarlo hay que evitar que las intervenciones no sean monopolizadas por ciertas personas reorientar las intervenciones para que vayan en la línea no tanto de la hostilidad que pueden introducir algunos participantes sino de la crítica constructiva fomentar a través de preguntas y planteamiento de problemas que las y los estudiantes puedan expresar sus ideas o poner en común el resultado de su trabajo individual sobre los textos y en esta asignatura en concreto en teorías de la libertad al principio empecé planteando que en tanto que discusión es una asignatura basada en lecturas planteada como un seminario leemos un texto todas las semanas y lo discutimos y planteé que me gustaría que este espacio fuera un espacio de libertad pero al mismo tiempo que nos diéramos cuenta de todas las constricciones de todas las limitaciones de todos los presupuestos que intervienen a la hora de hablar en el aula que pasa pues si me planteo muchas veces pasa que ves que alguien quiere preguntar pero dice no porque va a ser algo tonto y quiero que eso lo hagamos explícito les decía que eso también influye o condiciona nuestra libertad para intervenir en el aula y bueno me detengo aquí porque no quiero extenderme mucho más voy a dejar de compartir esto a ver si lo consigo sí ya está y muchas gracias doy la palabra ahora a mi compañera que como es decir también es nodo de la facultad de filosofía Nuria Sánchez Madrid muchas gracias Emma voy a ver si puedo compartir pantalla yo también si a Emma le daba vergüenza su powerpoint no digo yo la vergüenza que me da el mío porque bueno pues es muy también muy escueto muy simple no sé si lo podéis ver se ve bien no ahora mismo no lo veo Marta o sea Nuria perdón ahora como congelado sí se queda como congelado deja de compartir y vuelve a compartir de acuerdo lo intento otra vez ahora se ve ahora se ve sí lo veis bien sí ahora le puedes dar presentación y así lo vemos en presentación abajo en el no estoy segura ahí sí parece que es ahí ¿no? sí vale estupendo bueno pues buenos días a todas a todos yo soy Nuria Sánchez Madrid ya me ha me ha presentado un poco antes mi compañera Emma Ingala en su compañía pues llevamos un poco el nodo en la facultad de filosofía y bueno pues decidimos articular nuestras intervenciones de manera que yo me ocupara en la medida en que doy también docencia en la facultad de filología de alguna experiencia docente en esta facultad sobre todo porque no no contamos actualmente con la colaboración de ninguna nodo de ningún nodo en esta facultad lo cual bueno yo aprovecho también este espacio por si hay oyentes compañeras compañeros de filología para que se sumen para que también nos ayuden a crecer en ese espacio a sumar experiencias en la facultad de filología porque realmente es una facultad muy grande con muchas titulaciones y creo que merecería la pena sumar y aportar también pues el trabajo el esfuerzo que se ha dedicado en esa facultad y en muchas asignaturas estoy segura para introducir perspectiva de género y para avanzar en esta dirección yo en este sentido pues voy a voy a hablar de manera muy testimonial y completamente contingente de una asignatura que doy en la facultad de filología que doy en una titulación que es el grado en lenguas y literaturas modernas y que es una de las asignaturas que tienen ese título genérico de fundamentos filosóficos de la lengua y la literatura yo imparto desde hace ya bastantes años muchos años cuando esta asignatura se llamaba incluso pensamiento italiano pues el grupo que está centrado en cultura italiana y bueno pues voy a intentar presentar de manera muy muy breve muy esquemática también pues algunas consideraciones sobre lo que yo he podido hacer a lo largo de estos años y también pues lo que he calificado como acciones de mejora o acciones a futuro que creo que se podrían implementar en relación con esta asignatura y no solo quiero empezar pues un poco en la línea recogiendo el guante de consideraciones que hacía Emma señalando también el punto de partida que yo tengo que yo tengo en mi haber y que tengo un poco en las espaldas en la facultad de filosofía que es la facultad a la que yo pertenezco como señalaba Emma contamos y hay detrás mucho esfuerzo mucho trabajo mucha concienciación también de los compañeros por parte de compañeras nuestras como es el caso de Ángeles Jiménez Perona de Luisa Posada anteriormente décadas atrás por parte de Celia Morós por parte de Yolanda Ruano gracias digamos a ese trabajo realizado por compañeras nuestras en la facultad de filosofía pues contamos con asignaturas optativas la que mencionaba Emma sobre teoría feminista y creo que también más recientemente en teoría de la sociedad en otra optativa se ha logrado introducir una historia de las teorías feministas es decir tenemos esa presencia también de asignaturas que tratan de género que tratan de historia del feminismo que por ejemplo en la titulación en la que yo imparto docencia en una de ellas la que yo voy a presentar en la facultad de filología pues realmente no hay ese apoyo no hay digamos esa estructura no se cuenta con esa ayuda con asignaturas aunque sean optativas que permiten a los estudiantes las estudiantes acercarse a esas pautas de teoría esas pautas de enfoques de discursos que se han centrado en la importancia que tiene el género en digamos la importancia de estas aportaciones históricas por otro lado siempre menciono siempre que tengo ocasión en este tipo de foros el trabajo que Obdulia Torres que actualmente está en la Universidad de Salamanca ha realizado para visibilizar y para digamos aumentar la conciencia acerca de los sesgos de género tan llamativos que tenemos en una disciplina como filosofía que en principio suena pues como muy cercana a las ciencias humanas con las que comparte espacio a filología donde generalmente pues el número de profesoras el número de titulares de catedráticas pues debería ser mayor sin embargo en filosofía es escandalosamente pobre y bueno siempre creo que este tipo de autoras Otulia Torres pero también quiero mencionar a Estela Villarmea que está aquí escuchándonos y que ha hecho mucho para que en espacios como por ejemplo la Sociedad Académica de Filosofía que yo presido ahora pues se generen digamos pequeños seminarios pequeños espacios en los que se llama la atención sobre esta escasa visibilidad de las mujeres a nivel institucional a nivel de profesorado en disciplinas como filosofía y creo que digamos aumentar esa conciencia trabajar esa conciencia sobre estos déficits que tenemos a muchos niveles en igualdad en nuestra disciplina también va generando digamos un cierto tipo de docencia va abriendo espacios en la docencia y en la manera en que diseñamos la programación y bueno dicho esto muy brevemente paso digamos a la experiencia que yo he tenido en el diseño de los contenidos sobre todo me voy a ceñir a los contenidos aunque tengo presente naturalmente también la gestión en el aula porque los contenidos están muy ligados al feedback que me han dado muchas veces estudiantes estudiantes que me han señalado en digamos ediciones anteriores del programa me decían bueno pero aquí hay muy pocas mujeres o no aparecen mujeres o solamente hemos visto a las mujeres en esta asignatura tan centrada en la cultura literaria y filosófica italiana de la mano de Beatriz o de la mano de Laura de la mano de la Beatriz de Dante o de la Laura creada por Petrarca y bueno me llamaban la atención en varias generaciones en varios grupos de estudiantes sobre la falta digamos de una agencia literaria o de una agencia filosófica realizada por mujeres me pedían de algún modo que les presentaran mapas cognitivos mapas intelectuales que estuvieran protagonizados por mujeres como digo yo me he centrado quizá mucho en el espacio del diseño de los contenidos porque creo que es importante y ese diseño de los contenidos debe mucho también al diálogo que he establecido con los grupos grupos en los que como señalo no he tenido demasiados problemas a la hora de recibir esas llamadas de atención y de digamos poder dialogar con estudiantes tanto mujeres como varones acerca de cómo equilibrar mejor la presencia del género en una asignatura como esta y en ese sentido haría dos consideraciones muy rápidas que tienen que ver con algo que Emma también ha tratado y que creo que enseguida sale a la luz cuando pensamos un poco desde este enfoque nuestras asignaturas por un lado digamos la perspectiva de género en una asignatura como fundamentos filosóficos de la lengua y la literatura puede aparecer de una manera más transversal de la mano de las obras cómo se plantea cómo aparece por ejemplo en una obra como el de Cameron de Boccaccio la violencia de género cómo aparece la violencia de género por ejemplo en diferentes cantos de la divina comedia cómo aparece en el caso por poner un ejemplo de la figura de Francesca en el canto quinto del infierno cómo aparece en Pía de Itolomei en el canto quinto del purgatorio cómo digamos las mujeres en la obra central de Dante Alighieri toman la palabra y toman la palabra para narrar para relatar el daño que han sufrido para relatar cómo se las ha excluido de la sociedad lo mismo podemos decir con respecto a autores como Pasolini con el que yo cierro mi programa tanto la obra cinematográfica de Pasolini como su obra escrita pero especialmente seguramente con mayor motivo la obra cinematográfica expone ilumina digamos la imagen de la prostituta la imagen de la mujer marginada de la mujer excluida las pocas posibilidades de rehabilitación las pocas vías digamos de reconstitución de la subjetividad que la sociedad italiana del siglo XX deja a este tipo de mujeres cuáles son sus redes de resistencia cuáles son sus redes de apoyo es decir naturalmente podemos entrar a la perspectiva de género o incluir una perspectiva de género en una asignatura como esta de una manera transversal donde buena parte o la mayor parte de los autores son autores varones pero esos autores varones también permiten iluminar digamos el espacio de las mujeres el espacio habitado por las mujeres y narrar el sufrimiento social de las mujeres narrar el malestar el malestar de las mujeres sin embargo esta perspectiva en la asignatura yo intento articularla con digamos una zona en la que precisamente la agencia directa de las mujeres aparece aparece de la mano aquí tengo que citar sobre todo a Luis Martínez de Merlo como traductor traductor de poetisas como es el caso de Victoria Colonna como es el caso de Chiara Matraini de Gaspar Estampa en el 580 quiero citar también a Mercedes Arriaga porque me parece una autora que ha hecho muchísimo también para traducir al castellano y que tengamos en castellano yo con mis estudiantes difícilmente puedo leer italiano puedo leer todo el tiempo italiano porque no tienen esas competencias lingüísticas puedo leer algún texto en italiano pero tengo que contar con textos en castellano con versiones castellanas de modo que el trabajo de Arriaga el trabajo que Arriaga de la mano de proyectos nacionales centrados en esta ampliación del canon de autoras en italiano es fundamental para mí y en ese sentido aparte de las poetas que he citado nos encontramos con mujeres como Giulia Vigolina la autora de la primera novela la novena Urania que se escribe en italiano nos encontramos con monjas muy peculiares que acaban en el convento porque realmente la sociedad de la época por el hecho de tener determinados problemas físicos por el hecho de tener una cojera como en el caso de Angela Tarabotti les impiden digamos ser mujeres casaderas para entendernos y entonces producen una obra en la que ese daño en la que digamos ese destino por decirlo así social pues tiene un enorme eco eso por no mencionar a las mujeres que se rebelan contra esa obra que Giovanni Passi publica en 1599 que es y Doneschi difetti en italiano los defectos de las mujeres contra Passi se rebelan pues mujeres como Moderata Fonte por ejemplo entonces bueno me gustaría digamos dejar sobre la mesa que a mí me han funcionado bien esas dos líneas esas dos coordenadas que intento digamos combinarlas y que creo que enriquecen el acceso a la asignatura y bueno por ir terminando en relación con conclusiones que yo extraigo de mi propia experiencia y que creo que podrían convertirse en experiencias colectivas en primer lugar y lo hablaba con las compañeras nodos de este campo de humanidades me parece importante que en evaluaciones en procesos de evaluación como aquellos a los que nos sometemos los docentes las docentes como es el caso de Docentia creo que sería positivo que hubiese una parte de las preguntas que nos hacen donde se pudiese evaluar precisamente este tipo de aportaciones este tipo de experiencias digamos por muy iniciales que sean creo que podría formar parte también de un cambio de cultura también me parece importante que nosotros nosotras mismas podamos poner en práctica y además creo que en filosofía en fin lo tenemos fácil en filología creo que por los números por la masa de profesorado también sería algo completamente factible creo que sería bueno precisamente para mejorar y para incentivar la formación que los docentes las docentes reciben sobre este tipo de enfoque sobre la manera en que podemos introducir la perspectiva de género en las asignaturas hacer reuniones sectoriales digamos por grupos de profesores incluso por grupos de titulaciones podría ser muy útil y muy estimulante para reconocer experiencias que nos pueden servir y que no hemos aplicado para ampliar un poco el campo de las iniciativas que hemos tenido para ampliar epistémicamente también digamos el mapa cognitivo que tenemos que necesariamente es muy reducido y es también subjetivo yo creo que esa apertura a otras maneras otros diseños digamos con perspectiva de género en nuestras materias en nuestras titulaciones es algo que nos enriquecería en general y en último término que podrían decirse muchas más cosas creo que el espacio que permiten las actividades prácticas las actividades que tienen un carácter práctico hablábamos antes de evaluación se ha repetido en varios momentos la evaluación en las prácticas yo creo que que permite o que digamos es un encaje más apropiado para que los estudiantes las estudiantes puedan precisamente explorar esas zonas del canon que aparecen actualmente como puntos ciegos o que se dejan digamos más de lado y por tanto se marginan es decir creo que esa parte práctica de las asignaturas que muchas asignaturas llevan aparejada podría ser digamos un lugar de aprendizaje para ellos para ellas para nosotras también y que bueno podrían surgir no solamente obras textos que no se pueden enfocar o que no se pueden trabajar de manera directa o tan directa en las asignaturas teóricas y permitiría digamos a la perspectiva de género también extenderse ampliar su presencia visibilizarse más precisamente con ayuda de ese tipo de créditos de ese tipo de docencia y bueno básicamente pues esto es lo que lo que quería comentaros también para bueno como hemos dicho antes no dejar desasistida digamos la zona de filología de la facultad de filología y por mi parte pues encantada de escucharos de participar en esta actividad que me parece muy importante y bueno pues espero que tengamos un poco de espacio también para para el debate muchas gracias vale hemos ido contestando a través del chat ha habido varios comentarios pero si os parece vamos a continuar porque no hay ninguna hay más comentarios de estar de acuerdo con lo que habéis ido comentando si os parece vamos a pasar con las compañeras de ciencias de la salud las nodos de las facultades de ciencias de la salud le damos la palabra a un hincha sagredo que es de la facultad de medicina hola buenos días voy a intentar compartir la presentación se ve se ve pero ponla en modo presentación abajo ahí ahí perfecto como yo no lo veo bueno pues como ha dicho Paula espera un hincha todavía no se ve no se ve en modo presentación ah no a ver pues no lo sé a mí me dice que sí no soy yo no lo vemos nadie no no vale deja de compartir pues yo sí que lo veo compartido está compartido pero no está compartido disculpa un hincha en modo presentación dale al click abajo sí sí lo estoy dando lo estoy dando y yo de hecho lo veo como modo presentación tienes tienes a un 60% el tamaño a la derecha a la derecha amplía el tamaño en la línea recta que hay sí pero abajo a la derecha creo que ahí lo puedes ampliar ok ahora sí ahora sí ah vale bueno bueno pues como me ha presentado Paula yo soy Anissa Sagredo y soy nodo de de género de la facultad de medicina y junto con Paulina Bermejo que es el nodo de la facultad de farmacia pues vamos a a exponer pues los sesgos de género que puedan existir en el en las diferentes en el área de ciencias de la salud y la importancia que tiene la incorporación pues de la perspectiva de género pues en la docencia en todas estas facultades que vemos que vemos Anissa perdona que te interrumpa es que no se ve entonces es que arriba te sale un clic como que reanudar presentación debe ser que lo tienes configurado de alguna manera y es que no se ve a toda a ver espera un momento a ver si no si no deja de compartir y compartir espera un segundo espera eh si me dais un segundito si yo creo que es más fácil Anissa deja de compartir y vuelve a compartir ahí mira ahí ahí hay presentación ahí esta si dale a presentación ahí ahora lo ves perfecto ahora lo vemos vale gracias perfecto venga fantástico vale continúa entonces entonces lo que quería bueno contaros la importancia que tiene la incorporación de esta perspectiva de género en la docencia en ciencias de la salud bueno vamos a hablar de la importancia que tiene incorporar esta perspectiva en todas estas facultades realmente no vamos a hablar de todas ellas pero lo que de las cuales vamos a hablar puede ser aplicable al resto al resto de las facultades antes de nada nos gustaría empezar un poco con esta con esta diapositiva simplemente para indicaros que fijaros que ya antes de entrar en la facultad de medicina o en cualquiera de las facultades de ciencias de la salud ya partimos de cierto sesgo de género ¿verdad? porque si os fijáis y veis la facultad de farmacia Mincha siento interrumpirte otra vez pero es que no pasa la presentación por favor no se ve la siguiente abajo tienes una flecha no, no es que tengo lo veo ahora sí ahora sí pasa perdona vuelve atrás ahora disculpa ahora se ve ya bien ahora sí pero no sé por qué no se ve que no lo entiendo a ver ahora lo veis ay pero ¿qué pasa? es que no entiendo ahora se ve bien ahora se ve bien no pases más es que tengo miedo a pasar y que no se termine de ver bueno se tiene interrumpirte disculpa como os digo que si os fijáis hay un sesgo de género justo antes de empezar antes de incorporarse las personas a las facultades porque si nos fijamos en el ámbito de las ciencias de la salud ponemos como ejemplo farmacia o ponemos como ejemplo odontología el más que el 75% de las personas que acuden a estas facultades es decir a carreras que tienen que ver con ciencias de la salud pues son mujeres realmente esto atiende también a ciertos estereotipos de género que hay en la sociedad pues probablemente pues porque en el fondo la ciencia de la salud las ciencias de la salud bueno pues puede atender a estereotipos de género de que pues a las mujeres nos gusta o tenemos el rol de ayudar que tenemos una capacidad de organización en estas carreras que a lo mejor es más fácil para la conciliación y eso nos puede empujar quizás a las mujeres a incorporarnos en carreras que tienen que ver con ciencias de la salud lógicamente estos estereotipos hay que romperlos porque efectivamente pues en el caso de la conciliación la conciliación es algo pues una cosa de todos y de todas y bueno pues hay que poner en valor hay que poner en valor estereotipos que empujan a las mujeres a ir a carreras de ciencias de la salud pues para que al fin y al cabo todo el mundo las vea como carreras interesantes de ir de acudir y también los hombres se sumen a ellos realmente cuando hablamos de sesgos de género es muy importante ¿he pasado la diapositiva? vale cuando hablamos de sesgos de género es muy importante que los sesgos de género se vean en todos los ámbitos de la vida pero realmente en medicina y en ciencias de la salud bueno pues pueden ser muy importantes porque al fin y al cabo estamos hablando de la salud y el bienestar de las personas el juramento hipocrático que firman las personas que terminan las médicos y las médicas el primer postulado dice que en el servicio de la profesión hay que hacer el bien y que no hay que hacer daño pero la realidad es que existen ciertos efectos secundarios que pueden estar asociados a la intervención sanitaria que muchas veces son absolutamente inconscientes y creo que desde la comunidad universitaria desde el ámbito docente y también desde el ámbito investigador tanto básico como clínico pues se nos tienen que encender un poco las alarmas digo esto porque realmente tenemos que asumir cierta responsabilidad los docentes y las docentes del área de ciencias de la salud porque realmente lo que se va a reproducir en la práctica clínica va a ser lo que se enseña y si la propia generación del conocimiento ya está sesgado pues lo que se va a enseñar va a estar sesgado y lógicamente lo que se va a aplicar también lo va a estar por lo tanto es muy importante que en todo lo que tiene que ver con ciencias de la salud se incorpore esta perspectiva de género para mejorar el diagnóstico de los pacientes para mejorar el tratamiento y por supuesto para mejorar la calidad de vida ya sabemos que hay problemas hoy en día problemas de salud que son padecidos exclusivamente por hombres o que son más prevalentes en mujeres y de hecho en las últimas décadas sí que ha habido estudios en los cuales se han abordado enfermedades que afectan exclusivamente a las mujeres pero también hay enfermedades como os digo que las padecen de igual manera los hombres y las mujeres y hay estudios hay que estudiar hay ciertos estudios de salud que van a necesitar dar respuesta y para revertir esas situaciones teniendo en cuenta la perspectiva de género en este sentido es muy importante como digo incorporar la perspectiva de género simplemente para evidenciar que existe una diferencia biológica que es derivada del sexo y que es muy importante que se incorpore en todos los estudios porque el hecho de no hacerla va a generar desigualdades de género en la salud y también en la atención primaria por ejemplo quiero poner ejemplos así bastante claros para que para que veamos la importancia de trasladar esto también a nuestros alumnos y alumnas a la hora de impartir las diferentes asignaturas en los diferentes en el grado de medicina o cualquier otro grado que imparta la facultad de medicina o cualquier otro grado que imparta cualquier facultad de ciencias de la salud por ejemplo en los problemas que son más prevalentemente padecidos por hombres pues los estudios se han llevado a cabo utilizando sujetos masculinos y por lo tanto todo el conocimiento que se ha derivado de ahí pues al final se aplica también a las mujeres y realmente muchas veces la sintomatología en las mujeres es muy diferente en los hombres y esto puede hacer también que haya un infradiagnóstico en las mujeres precisamente pues bueno pues porque la sintomatología es diferente y los estudios clínicos se han utilizado solamente el género masculino esto no solamente pasa con las mujeres al contrario pasa también con los hombres y de hecho se ha visto que existen sesgos de género en ciertas patologías como por ejemplo en la osteoporosis que un tercio de las fracturas en los hombres es debido a la osteoporosis que no estaría bien diagnosticada en el género masculino por lo tanto con lo que quiero decir con esto y quiero poner en valor esta docencia de perspectiva de género porque a lo largo de la historia aunque la medicina ha tenido una mirada muy androcéntrica y se conoce que muchas enfermedades o se han estudiado muchas enfermedades en el sujeto masculino creo que una mirada con una perspectiva de género en todo lo que tiene que ver con las ciencias de la salud os va a enriquecer vamos a poder ganar en el diagnóstico en el tratamiento tanto en hombres como en mujeres como en mujeres como ejemplos bueno pues realmente la perspectiva de género es algo que es más o menos reciente en la primera publicación que se hizo en este sentido data de 1991 en una revista muy importante que es la New England Journal of Medicine en la cual estudiaron la aplicación de una técnica la angiografía coronaria y la revascularización en pacientes mujeres y hombres que tenían infartos de miocardio es una técnica diagnóstica y terapéutica y lo que vieron es que bueno pues existía diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la aplicación de esta técnica en hombres y en mujeres aún viendo que las edades las comorbilidades y la gravedad de la enfermedad en ambos eran igual han pasado ya 20 años de estas investigaciones y hoy en día todavía existe este sesgo de género a la hora de diagnosticar el infarto de miocardio os pongo un ejemplo pero hay muchos más y ya no solamente es importante en el diagnóstico incluso también en la letalidad porque si el infarto de miocardio lo tenemos asumido que está relacionado con un dolor con una irradiación en el lado izquierdo pues las mujeres no tienen esa sintomatología por lo tanto van a acudir al médico más tarde va a estar peor diagnosticado y además el signo clínico tampoco es igual porque los hombres aparece un pico en el electrocardiograma que tampoco aparece en mujeres por lo tanto es muy importante y es muy interesante que tengamos estudios pues diferenciados lógicamente por sexo y dar esta importancia al sexo y al género en todos los estudios que tienen que ver con el ámbito de las ciencias de la salud por lo tanto bueno pues a la hora de incorporar esta perspectiva de género en todas las materias que podamos estar impartiendo en los diferentes grados en medicina por ejemplo en las diferentes asignaturas bueno pues lo que tenemos que tener en cuenta es que es muy importante que hagamos diferencias entre sexo y género y la interacción que pueda haber también entre sexo y género para aplicar diferentes bueno pues diferentes prevenciones a la hora de abordar diferentes problemas problemas asociados a la salud también es importante que tengamos presente también en la docencia que bueno que tiene hay una variabilidad en las reacciones que podamos tener los hombres y las mujeres en los medicamentos eso también hay que hay que verlo hay que conocerlo para transmitirlo de esa manera también es importante que tengamos claro que en los estudios clínicos hay que mantener esa proporcionalidad de hombres y mujeres en el tamaño muestral dependiendo de la prevalencia de cada una de las enfermedades en cada uno de los sexos por lo tanto todos estos todos estos parámetros digamos son importantes que los vayamos asumiendo los docentes de los diferentes grados de ciencias de la salud y en concreto también de medicina y podríamos empezar por ejemplo por incorporar en los grados en los primeros cursos de grado incorporando los conceptos de sexo o género que van a ayudar a explicar todos estos conceptos de los que he ido hablando además de eso pueden existir de hecho en la facultad de medicina hay una asignatura que no es obligatoria pero bueno está ahí es una optativa que se llama ciencia salud género y salud que es muy interesante la asignatura y bueno además de que exista esta es muy interesante que todas y todos los docentes incorporemos de alguna manera estos estudios que se hacen segregados por sexo en nuestra tarea docente cómo podemos hacerlo bueno pues aquí hemos puesto ciertas preguntas que a lo mejor nos pueden ayudar a incorporar en alguna de nuestras asignaturas en alguna de nuestras clases esta perspectiva de género en nuestra docencia lo primero conocer si existen competencias de género en el plan docente de nuestra asignatura o si esta perspectiva de género es algo transversal a lo largo de toda la asignatura o si existen temas o si son interesantes a lo mejor añadir temas específicos de género en la asignatura que estoy impartiendo o si se ponen ejemplos claros de género en diferentes temas relacionados con en las asignaturas que estemos dando es muy importante también fomentar debates sobre temas de género o motivar el pensamiento digamos no estereotipado también analizar hacer debates analizar el peso que tienen todos estos estereotipos a la hora de bueno pues de que el ejercicio de la profesión en las ciencias de la salud pues se dé de manera correcta como han dicho también mis compañeras anteriormente es muy importante que porque al final lo que no se evalúa no vale pues que en la parte que evaluamos los profesores y las profesoras pues haya una parte en la medida de lo posible que se pueda evaluar pues esta mirada o esta dimensión de género en nuestras asignaturas pues dicho esto voy a pasar el testigo a Paulina Bermejo que ya es la nodo de género de la facultad de medicina para que sigas poniendo un poco pues todas todos los sesgos que se han ido viendo a lo largo de estos años pues en en las diferentes facultades relacionadas con el área de ciencias de la salud muchas gracias ah bueno os dejo aquí primero un montón de recursos que podéis que se me había olvidado que podéis ir viendo que son interesantes que a lo mejor sí que os pueden servir pues para utilizar a lo mejor casos clínicos aislados o estudios de caso para que bueno pues para hacer dinámicas de seminarios o dinámicas de prácticas que pueden ser interesantes bueno os lo dejo ahí para que para que podáis tener acceso a ello así que Paulina cuando quieras vale muchas gracias bueno como acaba de decir Oninsa realmente dentro de las ciencias de la salud hemos visto que coincidimos muchas de las facultades en estrategias y en sesgos desde el principio ¿no? entonces yo os voy a comentar un poquito los sesgos de género en las facultades de enfermería de farmacia de psicología y un poquito en odontología vale en enfermería en la facultad de enfermería los sesgos de género que se vieron es la necesidad de reflexionar sobre los efectos de la mirada androcéntrica en una disciplina cuya finalidad es el cuidado mayoritariamente vale y como al tomarse como referencia al patrón del cuerpo y el sexo del hombre la salud de las mujeres va a estar claramente en una posición desigual y eso lo hemos visto prácticamente también ahora con lo del COVID ¿no? no se analiza no se dice que la respuesta de las mujeres ha sido de una manera determinada pero no se profundiza realmente y luego otro de los sesgos que se ven en enfermería es fundamentalmente eso la necesidad de diferenciar los términos sexo y género para apreciar los riesgos y los problemas de salud de mujeres y hombres porque son realmente el resultado de los roles y de los estereotipos de género que hemos venido diciendo hasta ahora dentro de las recomendaciones para todos los docentes de enfermería pues se abunda en la necesidad de diferenciar bien en los términos sexo y género sobre todo por eso porque muchísimas veces se utiliza el segundo de forma eufemística para evitar el término sexo ¿vale? y se utilizan erroriamente como sinónimos y luego los estereotipos y roles de género impactan directamente en el ámbito de la salud y el cuidado las mujeres además son quienes mayoritariamente proporcionan el cuidado tener también en la siguiente diapositiva tener en cuenta el género como proceso sociocultural y el efecto que éste tiene sobre la salud de las mujeres y hombres entender que el sexo de la persona va a influir en la salud y que pueden presentar signos y síntomas diferentes ante determinadas patologías ¿vale? y introducir el análisis intersectorial seccional en cualquiera de los temas y fenómenos que se traten en el ámbito de todas las materias que se ven a lo largo de la carrera y si nosotros consideramos en la facultad de farmacia de la cual soy nodo pues un poquito viene a redundar lo que hemos estado diciendo entre los sesgos de género pues se da por válida la extrapolación de la actividad de los fármacos a las mujeres a pesar de que más del 75% de los ensayos farmacológicos experimentales están basados en la utilización de células masculinas y animales machos se da también por válida la extrapolación del comportamiento farmacocinético y farmacodinámico de los fármacos a las mujeres a pesar de que más del 67% de los ensayos clínicos en fase 1 y en fase 2 están realizados en hombres decía Oninsa que a partir de 1991 empiezan a aparecer esas publicaciones haciendo incidencia en estas diferencias y yo os diría más que desde el 91 también se está por ejemplo la administración americana pues condiciona los ensayos clínicos a que haya un número de mujeres fuerte y sin embargo tuvieron que pasar otros 10 años para que sí que se incorporaban pero luego no se analizaban los resultados de las mujeres ni eso se traducía en una modificación de la práctica clínica ni siquiera en los ensayos o sea en nuevos ensayos ¿vale? Entonces dentro de las recomendaciones pues diríamos sobre todo pásame la anterior Paula por favor vale sí porque porque esto es importante ¿no? dice en los ensayos de post comercialización que es la farmacovigilancia dice se detectan más reacciones adversas en mujeres pero estos datos no se estudian desagregadamente para que pudieran servir para corregir indicaciones esto lo lo hemos vivido hace muy poquito en la intervención de Juan Ramón Laporte en el congreso con motivo de esos vigilancia esa farmacovigilancia para las vacunas del COVID ¿vale? realmente hemos tenido muchos datos clínicos muchos datos experimentales muchos datos donde por lo menos nosotros que como profesionales de las agencias de la salud hemos podido seguir a lo largo de estos dos años y no hemos tenido acceso a ver desagregadamente los datos de las vacunas en mujeres y en hombres ni en esas reacciones adversas aún siendo especialistas en esos campos ¿vale? entonces esos ensayos como os digo post comercialización ¿vale? deberían de servir para por lo menos abundar en la necesidad de tener la vista sobre esas diferencias ¿vale? tampoco se diferencia sexo como variable biológica y género como variable sociocultural en lo que es la farmacia asistencial más concretamente en el entorno del uso de los medicamentos como por ejemplo el seguimiento farmacoterapéutico la adherencia al tratamiento la conciliación de la medicación o sistemas personalizados de dosificación pensemos que nosotros estamos medicando ¿no? nosotras las mujeres nos estamos medicando con dosis que han salido de ensayos en hombres que como mínimo en peso es bastante distinto al nuestro el peso tipo que se considera son 80 kilos y nosotras muchas podemos tener 50 y tantos kilos o sea nos estamos tomando de todos los medicamentos una dosis en exceso solo por no hacer esas correcciones ¿no? y ya sí que pasamos ¿vale? dentro de las recomendaciones me falta la anterior eso es no perdonad siguiente 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 estamos en enfermería vamos a fumar siguiente aquí eso es ¿cuáles son las recomendaciones que genéricamente yo veo que se puede empezar a implantar un poco en la facultad pues cada uno en su asignatura yo creo que si tiene esa sensibilidad y esos ojos abiertos puede encontrar materia y contenidos como para que los alumnos también y las alumnas se fijen en esas diferencias especialmente cuando encima tenemos un grupo que el 75% casi son mujeres ¿vale? entonces reflexionar desde los primeros cursos en la diferencia de esos términos sexo y género profundizando las materias básicas como la variable sexo como la variable sexo es un condicionante a la respuesta biológica de los fármacos y como la variante género es un condicionante a la respuesta en salud de los medicamentos profundizar luego en asignaturas o materias más específicas como por ejemplo la farmacología la tecnología farmacéutica la biofarmacia la toxicología la nutrición la salud pública profundizar como os digo respecto a la diferente respuesta a fármacos medicamentos y alimentos en función de sexo y género implementar además o hacer esa recomendación de que la implementación de una perspectiva de género y de sexo en el contexto de las ciencias farmacéuticas va a promover los descubrimientos y además amplía la relevancia de la investigación biomédica en la demostración de la eficacia y toxicidad de los medicamentos aquí tenemos un gran aliado realmente y es que tanto los ministerios que conceden los proyectos están incorporando la necesidad de que en las solicitudes de nuevos proyectos se incorporen esa perspectiva de género y ahí tenemos un aliado porque si en la solicitud de proyecto nosotros tenemos que hacer esas indagaciones el extrapolarlo en nuestra docencia va a ser también muy sencillo ¿vale? y eso yo creo que es un aliado muy importante o sea hace que el camino sea hacia adelante nunca más hacia atrás ¿vale? y luego promover el uso racional del medicamento basado en las diferencias de sexo y género hace que las investigaciones actuales se están poniendo manifiesto que están poniendo ya estas investigaciones actuales diferencias en cuanto a respuestas de distintos grupos terapéuticos sobre todo en las crónicas ¿no? en los polimedicados habría que tenerlo muy en cuenta el sexo y el género ¿vale? y luego en cuanto a recursos docentes pues deciros que nosotros estamos muy habituados a buscar en la bibliografía pues las últimas novedades para contarles a nuestros alumnos respecto a principios activos respecto a fármacos respecto a medicamentos entonces nos podemos apoyar perfectamente en instituciones yo os he traído aquí conocía ya Vilas que había propuesto Oninsa y un poco para completar ¿no? os traigo aquí el el instituto de género y salud que tiene uno de los institutos de canadienses ¿vale? de los institutos de investigación en salud son todas las publicaciones que tienen son muy rigurosas y pueden ser el punto de partida para encontrar apoyo en el desarrollo de materiales docentes específicos de cada asignatura ¿vale? tienen un plan estratégico donde se analiza la incorporación del sexo y el género en la ciencia muy bueno y luego tienen también una serie de registros a modo de un libro de casos también donde podemos encontrar ejemplos que podemos probablemente usar en nuestras asignaturas y por último pues recordar también el PADMED el PADMED como buscador universal que los alumnos pueden utilizar desde cualquier lado de donde estén vamos que no hay problema solamente pues dando los términos género como punto de partida y aplicándolo a nuestras disciplinas yo preparando esta presentación he encontrado publicaciones ejemplos para poner en clase perfectamente vale y vamos ahora un poquito a los a la facultad a los resultados de la facultad de psicología vale en la facultad de psicología los sesgos de género pues que coinciden como digo prácticamente coincidimos todas las facultades no es la el ver la infrarrepresentación de las mujeres en las muestras y como luego se generalizan esos resultados al conjunto de la población diferencias respecto del tamaño del cerebro y sus efectos en el desarrollo de la inteligencia y del temperamento hipótesis de una mayor intervariabilidad entre hombres y mujeres vale influencia del instinto maternal sobre la naturaleza femenina que justificaba la exclusión educativa de la mujer mayor diagnóstico de depresión y ansiedad en mujeres no tener en cuenta manifestaciones clínicas indiferentes obviarlas vale y como ejemplo de buenas prácticas en género en psicología se propone un módulo específico de género a modo de ejemplo en la universidad de las Islas Baleares tiene aprobado un módulo con una asignatura obligatoria en España también a nivel de estadística se pueden emplear problemas relacionados con la igualdad de género evaluación de un programa de intervención en violencia de género discriminación laboral comportamientos sexistas o racistas vale analizar esos datos desagregados por género y también abundar un poco en el apoyo de la psicología feminista que significifica la pretendida neutralidad se centra más en el análisis de las estructuras sociales y del sistema género o sexo y también mayor desarrollo de la teoría de la socialización vale donde se muestra como estos mandatos tienden a asociar tradicionalmente la masculinidad con aspectos de la vida social pública y la feminidad con aspectos de la vida privada y termino con los datos en odontología que son diferentes o sea aquí hemos hemos un poquito fijaros que en odontología poníamos en la primera transparencia que eran un 78% de alumnas en primera matriculación o que estaban cursando la la carrera de odontología el grado de odontología si luego analizamos los datos a nivel profesional vemos como ese porcentaje del 78% fijaros como traemos estos datos solamente en odontología el 56% son mujeres vale y en menores de 35% el 68% y luego dentro de elegir la prótesis dental o la higiene dental también esa enorme variabilidad vale y ahí para terminar pues un poco como buenas para aplicarse en la facultad de odontología nos traían un recurso que es una guía de orientación práctica en odontología de un colegio profesional de Chile en concreto y entre otras cosas pues aquí se indicaba la necesidad de incluir en las historias clínicas de los pacientes el incluir como digo el nombre social en los uniformes el nombre social en las fichas clínicas vale y agregar la opción no binaria de la ficha clínica muchas gracias esto es todo pero estamos todas las nodos con lo cual cualquier pregunta que se suscite a partir de las ciencias de la salud pues podemos responder muchas gracias vale si os parece tenemos previsto parar 15 minutos teníamos previsto hacerlo en 15 o sea dentro de 15 minutos si os parece porque no ha surgido ninguna pregunta que no se haya respondido en el chat si os parece paramos alguien quiere comentar algo nada vale pues lo único que vamos a parar hasta la hora o sea vamos a parar en vez de 15 30 porque la gente se conecta para cada una de las sesiones entonces no queremos adelantarlo si os parece bien vale porque hay personas que se van sabemos que se van a conectar justo después a las 12 y media en el descanso entonces si os parece comenzamos dentro de 30 minutos a las 12 y media podemos espera Paula Ana quería hacer una pregunta sobre filosofía Ana si puedes conectar el micro y a preguntar claro si abierto el micro y cámara mira la pregunta que quería hacer es la siguiente resulta que mi hija el año pasado hizo segundo de bachillerato hizo la EBAU entonces me sorprendió que dijo que se saltaban a Simón de Beauvoir porque nunca caía en la EBAU y en cambio estudiaban más a fondo a Ortega Gasset que yo creo que internacionalmente tiene menos relevancia entonces claro esos exámenes los ponen profesores universitarios también entonces hay un estudio de esto de si alguna vez se pregunta por alguna filósofa en la EBAU es que me sorprendió mucho esto Emma no sé si quieres responder tú podemos intervenir las dos si quieres muy brevemente adelante Nuria pero yo creo que Estela también iba a decir algo así que no sé muy bien Estela sí venga tú primero bueno sí que tenemos estudios desde la red española de filosofía sobre la situación de las preguntas por autoras en la EBAU y además históricas desde tiempos anteriores entonces ha sido muy difícil y continúa siendo muy difícil primero que haya filósofas incluidas en los programas de estudios de bachillerato y después además negociar las preguntas y además es difícil como en otras situaciones en educación por comunidades es decir la decisión sobre cada uno de estos aspectos hay que negociarla y lucharla y conseguirla pues en todas las regiones comunidades y consejerías y demás pero en el último año y medio ha cogido un impulso realmente bueno muy muy bueno y se están volcando las tornas no sé cómo lo veis Nuria Emma pero yo creo que bueno ahora mismo ya hay dos autoras y se va a preguntar sobre ellas y va a haber más autoras y se va a preguntar sobre más así creo yo que está ya muy muy empujado no sé si lo veis de otra manera Nuria o Emma no yo lo veo lo veo como tú lo has presentado muy bien Estela sí yo creo que estamos estamos en un momento de cambio de ciclo no de alguna de alguna manera y hay que felicitarse por ello hay muchísimo trabajo detrás entre compañeras y compañeros de la enseñanza media también de la universidad la red que ha estado también muy pendiente de poder favorecer estos cambios y bueno se están viendo ahora los frutos no como señalabas esto particularmente lo han movido compañeras compañeras de secundaria y de universidad pero justo esta lucha la han llevado pocos compañeros sí bueno eso es una eso es una pena yo los incluía porque me cuesta me cuesta pensar que en el mundo de la enseñanza secundaria pues no haya no haya mayor conciencia de esto pero bueno lo que dices pues señala también todo lo que nos queda todo lo mucho que nos queda por hacer claro es que más que nada si corre la voz de que no cae el lavado la consecuencia es que no se estudia entonces claro haces un bachillerato sin estudiar a Simón de Beauvoir entonces ya no hay ninguna hay muy poca educación ya en feminismo y todo en fin bueno gracias por vuestras respuestas gracias vale pues si no tenemos ninguna pregunta más si os parece son justo las 12 paramos hasta las 12 y media ah perdón Rosa Ortiz acaba de levantar la mano sí hola buenos días bueno enhorabuena por la jornada en primer lugar creo que está siendo muy interesante y yo sé que quería un poco bueno pues si me podían dar alguna directriz o alguna idea en ciencias de la salud como he comentado en el chat yo doy clase en fisioterapia soy fisioterapeuta donde pues contrariamente tenemos muchos muchos chicos estudiando porque bueno pues es una carrera que tradicionalmente ha tenido un enfoque muy masculino y por suerte en la última década es verdad que hemos conseguido dar una vuelta pero sí que es verdad que nosotros tenemos unas asignaturas muy concretas en las que nuestros alumnos rápidamente dan ese enfoque de género como es asignaturas donde tratamos aspectos de suelo pélvico o asignaturas de fisioterapia pediátrica donde sí que vemos que el interés por parte de los estudiantes bueno pues es muy variado las chicas sí que parece que presentan más atención y sí que se animan más a hacer trabajos de ese tipo y lo vemos mucho en los trabajos fin de grado pero sin embargo pues los estudiantes masculinos no es así sino que se van a otras ramas donde bueno pues efectivamente los pacientes que habitualmente se tratan son también de género masculino entonces no sé si alguna idea si sucede también en otras carreras de ciencias de la salud y un poco cómo reconducir esta situación para que sea un poco más equitativo el interés de los alumnos no tanto porque sean aspectos más que se traten hacia la mujer o hacia el hombre Carmen quieres decir algo que es la sabes más de esos temas aunque no eres de fisioterapia pero tienes que conectar el micro hola buenos días a todos hola Rosa no nos conocemos yo soy nodo en la facultad de enfermería a partir de ahora quería hacerte una visita mañana no porque es sábado pero el lunes o el martes nos encontramos y compartiremos más temas la motivación como tú dices viene sesgada desde hace mucho tiempo o sea es algo que viene que nos arrastra desde desde lo que lo que somos como hemos sido educados entonces es muy difícil cambiar esa esa perspectiva ahora pero en mi por lo que yo sí estoy viendo sí que hay ese cambio sí que se está viendo ese interés por otros por temas que hasta ahora no eran no eran o sea había en ellos una una especie de de barrera a ser abordados por uno u otro otro sexo entonces bueno no sé si te he entendido muy bien la pregunta porque yo estaba pensando sobre todo en captarte para el modo de enfermería fisioterapia y podología porque no solamente estoy yo sino que somos un grupo y estaba más a eso quizá que a contestar tu pregunta bueno nos tendré muchas gracias no si me permite la sadía rosa porque yo soy de psicología por supuesto pero bueno aparte de que como dice Carmen te incorpores y lo pienses tú porque realmente es que lo tenemos que hacer pero bueno que en fisioterapia yo creo que habría que hacer mucho hincapié en que realmente los cuerpos lo veis clarísimamente yo voy mucho al fisio lo veis claramente como incide no solo la oposición mental sino también las cosas que hacemos es decir hacerles hincapié al estudiantado en que en el cuerpo se refleja un poco la situación que tiene la persona es decir las lesiones deportivas influyen de una manera y los deportes que hacen hombres y mujeres a veces son diferentes o incluso en las posturas que tenemos a que nos dedicamos más hombres o mujeres en este momento entonces eso quizá introduciéndolo a priori eso en las clases como una reflexión también nos puede ayudar a cómo trabajar en la mecanización el movimiento que hacéis entonces se me ocurre de mi práctica de usuaria pero vamos en cualquier caso como dice Carmen bienvenida al club y nada si necesitas cualquier cosa te ayudamos a buscar más información para ver cómo introducimos esto en las clases en general así que gracias de verdad muchas gracias habéis levantado la mano Maribel y Estela Maribel nodo de política sí no yo solamente era en este tema porque simplemente plantear bueno que hay muchísimo conocimiento o sea yo doy clases también de género y salud y yo recuerdo el trabajo de una en salud laboral se ha hecho mucho y por ejemplo una de las cosas que se ha planteado es que en cosas de ergonomía que os interesan me refiero meted en la red caps hay publicaciones karma vals tiene escrito un libro en el que plantea que la doctora Frankhausen ya ha planteado en un estudio en el 78 que causaba más lesiones no levantar un saco de 50 kilos sino los trabajos de las mujeres que es 50 veces levantar un kilo y eso a largo plazo entonces eso ya tenemos desde el 78 estudios el problema es que esto no está llegando a España uno porque no hay un apoyo institucional sí que la institucionalización del feminismo y de la teoría feminista nos está permitiendo esto pero necesitamos estar cuantas más metidas y sobre todo en la universidad o sea necesitamos investigación para llevarla a la formación y para que integrarla pero a la vez necesitamos crear una red amplia de profesionales para que también todas metamos esto en la investigación y en la docencia ya está solo era eso Estela si quieres Sí hola quería comentar como justo habéis participado las nodos de Ciencias de la Salud que se está poniendo en marcha como sabéis la revisión de la ley de derechos sexuales y reproductivos y que hay discusión sobre distintos aspectos que pueden ser incluidos y una de las cuestiones que se está discutiendo de forma intensa es la posibilidad de incluir un apartado para violencia obstétrica se denomina o no con este lema con este no con este con este esta con este concepto y bueno yo me he incorporado a la Complutense recientemente conozco la Complutense hace muchos años pero como trabajando como profesora llevo menos tiempo me gustaría muchísimo aprovechar para contactar con quienes queráis trabajar en el ámbito de la atención al parto a la atención al paritorio a violencia obstétrica y bueno pues que sepáis porque claro estamos en filosofía y en filosofía hacemos muchas cosas bueno pues yo estoy interesada en esos aspectos de la atención sanitaria en obstetricia y en paritorio ahí hay mucho que hacer me ha llamado la atención que no lo mencionaréis si queréis comentar porque no lo habéis mencionado en el sentido de si es que simplemente bueno son tantas cosas o es que hay algún aspecto en la Complutense que es mejor en este momento no incorporar gracias yo no sé si Onisha sabe si en la Facultad de Medicina porque es verdad que ella se dedica a un área muy concreta hay esa formación estos conceptos sí que los tenemos en el máster en el que yo coordino que soy la coordenadora del máster de estudios de género pero y hablamos de violencia obstétrica no muy en profundidad porque no lo hacemos desde el ámbito del parto pero sí que invitamos a matronas si se habla de otras concepciones sobre el parto y no es que esté vetado el tema simplemente que claro tiene que haber profesorado obviamente que dedique tiempo a eso y no te digo 100% pero probablemente es que no está introducido ese ámbito y ahí tendríamos que trabajarlo podemos verlo encantada de contribuir sí Estela encantada de que te hayas ofrecido y también nos ponemos en contacto contigo y sí sí que se trata nosotros tenemos una asignatura que se llama enfermería materno-infantil y ahí sí que se habla de la violencia obstétrica sí que tenemos un seminario concreto y sí que hacemos bastante bastante hincapié a los alumnos y cuando pedimos algún trabajo valoramos les ponemos una lista de trabajos y entre ellos está ese y además ese es uno de los temas que podemos discutir con los alumnos porque hay otros que son más ABC pero ahí sí que se puede hacer mucho más hincapié en otros aspectos en aspectos sociales humanos psicológicos y sí que se aborda y gracias Estela por tu ofrecimiento bueno gracias a vosotras chao alguna mano más levantada que antes se ha levantado alguien la mano y luego la ha bajado bueno vale pues si os parece paramos cortamos la sesión se queda encendida o sea que no hay que salir y hay 30 conectamos de nuevo vale gracias sería también tener tener en cuenta que cuando hablamos de ciencias sociales o tal y como en el estado español se han entendido las ciencias sociales y jurídicas estarían conformadas por distintas áreas nosotras solamente estamos aquí algunas y luego lo que muy bien decía antes Marta Paricio en el área de ciencias sociales van a participar también y tenemos relación con otras áreas y hay algunos campos que son muy comunicantes y en los que hay muchísima interacción entonces simplemente decir claro la organización que tiene la Complutense es por facultades en cada una de esas facultades desde económicas comercio y turismo ciencias de la información ciencias políticas ciencias de la documentación derecho educación y trabajo social luego cada una de estas facultades tiene unas áreas propias que representan a la facultad pero luego hay como en ciencias económicas pues hay áreas más propias de economía y de empresariales pero eso no significa que no haya presencia de otras áreas de ciencias sociales ¿vale? o incluso de artes y humanidades ¿vale? ¿por qué digo todo esto es importante? porque si estamos hablando de incorporar la perspectiva de género en la docencia una de las cuestiones que tenemos que tener claras es que hay que ver cómo vamos a incorporar esto en los planes de estudio y los planes de estudio los grados y los másteres sobre todo son de las facultades y entonces tenemos que lograr una interlocución con las facultades y entender también cuál es la organización propia de cada una de las facultades hay facultades como la de trabajo social que no ha participado en la cual sí que hay una hay una área muy clara un que luego insisto participen en otras áreas hay otras facultades o la de derecho pero hay otras facultades como la de políticas y sociología donde nosotros tenemos siete áreas y no solamente siete áreas sino que tenemos once grados ¿vale? y luego se imparten muchísimos máster entonces esto la amplitud de las áreas sociales también nos habla de que tenemos que pasar también a pensar en la especificidad de la incorporación de la perspectiva de género en cada una de esas áreas desde ahí simplemente comentar que lo que vamos a presentar son algunos casos que de alguna manera no es representativo de todas las ciencias sociales ¿vale? y que habría muchísimas más cuestiones que nos han quedado fuera por lo menos en la facultad de políticas y sociología ya cuando empezamos con los nodos en el 2020 pedimos información al profesorado para saber si estaba incorporando la perspectiva de género yo ahora de cara a estas jornadas he vuelto a escribir es muy interesante porque hay muchísimas respuestas y el problema es que con este tiempo tan corto no nos da tiempo a dar cuenta de todo eso pero la idea sería que a lo mejor aprovechar estas jornadas para lo que se ha dicho a lo largo de la mañana ¿no? cómo podemos sistematizar cómo podemos apoyarnos y cómo podemos empezar a trabajar conjuntamente en la siguiente día bueno entonces nosotras nos hemos organizado y esto ha sido un criterio de este área que vamos a hablar de esos cuatro campos que presentaba al inicio Marta Aparicio ¿no? que tienen que ver ¿no? con las metodologías las contenidos la gestión en el aula y la evaluación ¿no? entonces vamos a intentar insisto poner algún ejemplo de cada una de estas áreas entendiendo también que hemos recibido mucha información habría mucha información y solamente queremos dar alguna pincelada y desde ahí reconocemos pues las limitaciones que esto pueda tener en la parte de metodología en la siguiente diapositiva yo una de las cuestiones que sí que quería poner de manifiesto bueno hay un real decreto que publicó el ministerio de universidades en el 2021 en el que plantea hay que reorganizar las enseñanzas universitarias y sobre todo asegurar su calidad en este real decreto ya plantea que las competencias tienen que ser modificadas y también plantea la incorporación de metodologías y de distintas metodologías para aumentar la calidad en la enseñanza universitaria la Complutense por su parte en el 2021 saca también un acuerdo del consejo de gobierno en el cual por ejemplo sí que nos plantea una serie de competencias transversales también específicas y generales pero las transversales serían para todos los grados y también para todos los máster y lo interesante es que ya hay una competencia que sería la competencia transversal número dos que os estoy poniendo en esta diapositiva donde ya nos está hablando de la incorporación del principio de igualdad entre hombres y mujeres ¿vale? entonces habría otras competencias transversales que esto no solamente nos sirve para las asignaturas transversales sino que sería algo que nos sirve para todas las asignaturas en ese sentido sí que me parece importante recordar que las asignaturas transversales por un lado también lo que se diseñaron aunque queremos seguir trabajando en ello para cubrir carencias que había en la docencia formal que tiene que ver con los grados y con con los grados y con sobre todo con los grados ¿no? porque están dirigidas más a alumnado de grado desde ahí sí que me gustaría en la siguiente diapositiva plantear que cuando estamos hablando de las metodologías sí que vemos que en los últimos años en la UCM solo consultando el último año vemos que hay muchísimos proyectos sobre todo innovación docente ¿vale? en los cuales están centrados en probar ensayar desarrollar nuevas metodologías docentes estas metodologías que tienen que ver con que las llaman activas o que están centradas ¿no? en el aprendizaje por procesos por problemas por competencias estudios de casos la gamificación bueno es muy interesante porque en el último año ya había 25 un 25% de estos proyectos algunos financiados y otros no con lo cual la idea es que llevamos teniendo una experiencia distinta según las pero sí que en ciencias sociales en el área de ciencias sociales sí que había bastantes proyectos ¿vale? ¿por qué es importante estas nuevas metodologías? porque ya la literatura que literatura feminista que está viendo cómo incorporar la perspectiva de género en la docencia lo que nos está hablando como bien decía en la charla inicial Marta ¿no? que estas competencias estas metodologías nos van a permitir que en el conocimiento que en el aprendizaje pueda ser más colaborativo más centrado en los intereses pueda ser también más motivador ¿vale? se promueve la participación y se mueve también que el conocimiento esté más ajustado a las necesidades a los intereses del alumnado entonces desde ahí uno de los proyectos que nos han comentado y que quería citar es este proyecto que se ha hecho entre personas ha sido también interfacultativo este de aplicación de de Flipped Learning quiere decir la clase inversa en la docencia universitaria con perspectiva de género porque tenemos muchos proyectos que tienen que ver con metodologías activas pero no todos ellos incorporan la perspectiva de género sí que sabemos que ese tipo de metodologías son muy buenas para el aprendizaje pero además es muy bueno que haya proyectos que específicamente incorporen cómo tener en cuenta la perspectiva de género en esas metodologías y en ese sentido es interesante este proyecto que buscaba de alguna manera incorporarnos la visibilización del conocimiento porque tiene una herramienta que siempre se habla en la literatura que tiene que ver con hacer pretest y posttest antes de las metodologías de alguna manera valorar luego lo hablará mejor Irene Martínez al final de cuál es el impacto o cómo de alguna manera cuáles son los cambios que se dan con el uso de metodologías en la siguiente diapositiva lo que quería comentar es otro proyecto que está dirigiendo dos compañeros que están hoy aquí presentes John Sanz que es el nodo de la facultad de químicas con otra compañera con Inmaculada y Irene Martínez que también es nodo de la facultad de educación este proyecto que no es de innovación es un proyecto de observatorio estudiantado estamos en ese año en este año estamos participando como 30 profesores de diferentes facultades y se están sacando unos datos muy ricos porque lo que se quiere ver es de alguna manera analizar la participación de qué experiencias tiene y tener en cuenta no solamente la variable sexo o la variable sino tener en cuenta también cuáles son las trayectorias las experiencias de aprendizaje previa si las personas han estudiado en institutos públicos o en privados y también tener en cuenta cuáles son las dinámicas previas y las metodologías previas que hay en otras asignaturas para también entender cuál es la relación con estas nuevas metodologías que son más activas estamos inmersos en ese proyecto y yo creo que los resultados que estarán publicados en EPRIN yo creo que serán muy muy interesantes por no enrollar la siguiente diapositiva quiero también comentar otro proyecto innovación docente que el año pasado lo empezamos y que este año también continuamos que tiene que ver eso con el uso de tecnologías digitales con el uso de software en la docencia y en el aprendizaje el ejercicio de hoy de Mentimeter que lo utilizamos pero este también es un proyecto interfacultativo dirigido por el profesor José Ignacio Pichardo del departamento de antropología que es de nuestra facultad y hemos formado parte profesorado no solamente de ciencias sociales también de matemáticas de otras universidades y es interesante también porque uno de los resultados que nos salió es que cuando preguntamos muchísimas chicas nos dijeron que el uso de este tipo de herramientas como el Mentimeter les ayudaban a poder expresarse y a poder plantear sus dudas mejor que muchas veces solo a través de la palabra entonces también tenemos que pensar en cómo todas estas herramientas nos pueden aportar cosas pasa a la siguiente hay otro proyecto de innovación que también se desarrolla en la facultad de políticas y sociología que lo dirige la investigadora Elena Casado aparicio del departamento de sociología es también un proyecto interfacultativo interuniversitario otra cosa interesante es que participa en PAS participa también estudiantado de los diferentes niveles y yo creo que aporta también una cosa y es que muchas veces no tenemos cuenta las metodologías que cómo podemos tener en cuenta que las personas saben este proyecto está dirigido al acoso entonces está muy bien que haya un protocolo de acoso pero para tener en cuenta que no siempre funciona y para también tener en cuenta cómo se puede mejorar pues también es bueno buscar que las personas y que todo tanto el alumnado como el PDI como el PAS tiene también experiencias de cómo cómo acompañar cómo detectar y también tiene también un conocimiento que podemos recabar y que podemos recoger para mejorar para mejorar y para trabajar para que nuestra universidad y los espacios de docencia realmente permitan que las personas puedan estudiar porque no están en situaciones de acoso entonces me parece aquí solamente os pongo lo tenéis también en EPRINCE pero me parece que es muy interesante esta metodología de partir de que las personas sabemos y vamos a recoger y vamos a diseñar herramientas teniendo en cuenta las experiencias y el conocimiento de la gente bueno espero estar contando bien un poco los proyectos porque son muy amplios y ya por último el último proyecto que quería comentar es el de el de ISOTEA de metodologías avanzadas en investigación social del trabajo género y cadenas globales de sociología que dirige la nodo de facultad económicas María José Díaz Santiago y que también intenta plantear otras otros métodos como el teatro que nos puede servir no solamente como una herramienta para la investigación para recabar información de los estudiantes sino también como una herramienta de transformación y de aprendizaje del propio alumnado entonces con esto ya concluyo y doy la palabra a Covadonga lo que queríamos poner de manifiesto es que hay muchas metodologías que ya estamos haciendo cosas y que a lo mejor es importante dar un paso más y ponernos a escribir sobre ellas y muchas veces se echa en falta en las memorias que no demos una cuenta más detallada de cómo las hemos ido desarrollando también para que las siguientes que podamos utilizarlas podamos aprender de ellas entonces Covadonga tu tiempo muchas gracias Maribel buenos días a todos pues yo me voy a centrar en la parte de de contenidos Anaís si puedes pasar a la primera diapositiva bueno también lo primero pues quiero volver a hacer énfasis en por qué es importante incluir la perspectiva general en el contenido aunque ya a lo largo de las distintas presentaciones de esta mañana pues han ido mencionándose porque es importante educar mediante similitudes diferencias intereses de mujeres y de hombres y porque es importante que los estudiantes pues aprendan a identificar las causas y las consecuencias de la desigualdad de género como profesores estamos formando a estos estudiantes para su futura incorporación al mundo laboral y de esta manera pues aprenderán a detectar esos patrones que siempre ha habido de socialización dominante a identificar esas causas como comentaba y a cuando accedan a ese mundo laboral pues evitar esa cegra de género en su futura práctica y que así pues estemos creando también esa sociedad más igualitaria y más solidaria respecto del contenido si puedes pasar a la siguiente diapositiva hemos hecho un análisis de las distintas áreas de las ciencias sociales y jurídicas distintas facultades viendo pues qué asignaturas incluyen la palabra género o igualdad en su título aquellas que no la tienen el título pero sí que contemplan esos principios de igualdad y diversidad hay algunos casos que tenemos asignaturas transversales títulos propios y de máster y bueno ahora sí me centraré un poco más en los contenidos específicos en las asignaturas y las guías docentes en los que pues bueno ya se ha ido planteando también en las otras áreas que se han presentado a lo largo de esta mañana pues que es importante que lo que respecta a contenidos pues se vaya tomando conciencia de que pues hay que empezar desde la bibliografía en la que verdaderamente esté representada la diversidad de género muchas veces pues nos encontramos que en las guías docentes pues aparecen o solo o mayoritariamente autores cuando como decía Marta Aparicio esta mañana pues en pleno siglo XXI podemos encontrar ejemplos y muchos casos para añadir en esa bibliografía recordando siempre pues indicar el nombre propio para dar esa visibilidad la visibilización de figuras por género por orígenes es importante y eso por lo tanto hay que incluirlo desde la bibliografía que incorporamos en nuestras guías el lenguaje inclusivo también no solo en las guías sino durante las clases pues por ejemplo utilizar la palabra alumnado y luego pues tanto en el enfoque que se da como en los contenidos que se escogen las prácticas los trabajos los ejemplos pues también tener en cuenta esas diversidades esa perspectiva de género y relacionarlo pues con la igualdad las desigualdades esas diversidades con el objetivo como decíamos de educar a los alumnos para evitar esas cegueras que se mantienen todavía en la actualidad entonces pasando ya a explorar las distintas asignaturas y que se incorporan en las distintas áreas pues podemos ver como principalmente en las facultades de educación y de política es donde encontramos más ejemplos de asignaturas con la palabra género en el título por ejemplo en educación desde nivel máster como el máster de investigación educación internacionalización y reformas educativas perspectivas globales y de género pero también pues en en grado con asignaturas esta asignatura adaptativa historia de la educación de las mujeres y en políticas también grado en ciencias políticas género y ciencia política asignaturas obligatorias en el grado en sociología sociología del género y bueno menos pues en lo que serían derecho y economía en cuanto ejemplos de transversales contenidos en las asignaturas si puedes pasar de diapositiva pues también volvemos a ver que en educación y en políticas es donde más ejemplos encontramos tanto de asignaturas optativas como obligatorias que podemos ver en el contenido en las competencias contemplado ese principio de igualdad y de diversidad y menos en derecho y en economía en derecho quizás sea de las facultades que menos ejemplos podemos encontrar a este respecto asignaturas transversales también una vez más donde si puedes mostrar la siguiente diapositiva donde más ejemplos tenemos es en políticas tenemos la asignatura gestión de diversidades para la inclusión y la convivencia que imparte mi compañera Maribel Blázquez que me ha precedido Mónica Cornejo Mónica Ramos y José Ignacio Picardo género y salud que se imparte desde la facultad de enfermería para cubrir las carencias de esta temática en políticas y análisis de género y relaciones interculturales también impartido por distintas profesoras y por último en cuanto a los títulos propios y de máster debemos señalar que hay dos másters específicos interfacultativos sobre estudios de género y estudios LGTBI con asignaturas específicas relativas al género y luego tanto en la facultad de educación como en la facultad de políticas pues tenemos más títulos propios y estudios avanzados relacionados con igualdad y diversidad y sobre todo en la facultad de políticas pues es donde tenemos más ejemplos nuevamente en sociología aplicada por ejemplo estudios avanzados en trabajo y empleo estudios latinoamericanos pues tenéis aquí distintas asignaturas optativas y obligatorias también en las que podemos encontrar esas asignaturas específicas relativas al género y para concluir hemos querido señalar también pues lo que serían buenas prácticas en las distintas áreas en las que pues por ejemplo podemos ver esa idea ¿no? de reforzar la visibilización de las mujeres destacaría pues en el área de ciencia política en teoría de las relaciones internacionales dos grupos que se imparten por el profesor Javier Morales Hernández ahí se realiza pues una exposición virtual de mujeres en la teoría de las relaciones internacionales he puesto un enlace a ver si Anaí puedes abrirlo no sé si lo conseguiremos para mostrarlo a ver si nos si nos deja bueno si no no te preocupes bueno una exposición virtual sobre mujeres en la aquí está en la teoría de las relaciones internacionales que se ha presentado además en la semana de la ciencia y que sigue disponible en la web personal del profesor Javier Morales y si podemos volver a la diapositiva también realiza un seminario de estudiantes en el que se simula pues un un evento científico con presentación de un póster centrado en las contribuciones de estas autoras en economía también pues se ha realizado esta experiencia ¿no? este es el seminario de estudiantes que comentaba para que lo podáis ver y que tronca además pues con lo que he señalado al comienzo de mi intervención ¿no? con esa necesidad de que formemos a los estudiantes en perspectiva de género es fundamental ¿no? para que luego cuando se incorporen al mercado laboral pues ir corrigiendo ¿no? esa cegra de género que tenemos en economía como contaba también se puede citar como ejemplo la visibilización de las mujeres economistas y sus aportaciones en el que también pues podemos ver como hay muchas mujeres economistas ¿no? y como comentaba pues hay que comenzar a incluirlo en la bibliografía en los ejemplos que se dan en clase para que los alumnos pues puedan también aprender de esos ejemplos en educación pues también se han elaborado materiales educativos que sirvan de referencia al alumnado y al profesorado en ejercicio aquí pues podemos poner como ejemplo unos itinerarios para museos en femenino ¿no? que destaquen también a las mujeres ¿no? y tenemos ejemplos de distintas didácticas también en la parte de historia ¿no? se ha señalado cómo se podía abordar desde la parte de contenido a este aspecto y bueno por último en derecho pues este es un ejemplo personal de cómo lo hago yo en la asignatura de Unión Europea en la que pues bueno evidentemente aparte de incluirlo en las guías pues los contenidos que escojo para las clases prácticas pues es que los alumnos pues conozcan ¿no? y entiendan las directivas que hay en materia de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo en el ámbito de la Unión Europea toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia también sobre igualdad y no discriminación al respecto y que pues lo 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 conozcan aprendan la evolución que ha habido en la jurisprudencia y y así pues abordar también desde una forma práctica esta perspectiva y bueno nada más muchas gracias y paso la palabra a María José Díaz Santiago y a Anaí Rodríguez Hola hola a todas voy a empezar yo y después va a continuar la profesora María José yo soy Anaí Rodríguez y estoy en el máster de estudios de género bueno nosotras cuando estábamos platicando sobre lo que habíamos encontrado en las guías que están en internet sobre cómo gestionar el aula decía que una de las recomendaciones era realizar trabajo en equipo porque son grupos pequeños y pues las mujeres se sienten en teoría más cómodas y pueden participar más y todo eso pero cuando lo estábamos comentando resulta que en algunas facultades las mujeres han dicho que se sienten menos cómodas con el trabajo en grupo ya que se tiene una mayor carga de trabajo hacia ellas entonces nosotras aquí entre las recomendaciones que damos es que se tenga una comunicación constante con las alumnas porque posiblemente nosotras hemos ahorita comentado varias técnicas pero no necesariamente se pueden aplicar al grupo en el que están dando las clases una de las cosas que se propuso de hecho por la profesora María José que ahorita va a exponer fue la coevaluación es decir que las personas del grupo también se asignen una nota de acuerdo al desempeño que han venido haciendo entonces esa es la primera tip que les podemos dar el segundo es que expliquemos directamente por qué es importante la perspectiva de género en la asignatura o sea que lo verbalicemos al iniciar el curso para que se puedan puedan comprender el por qué la materia va a llevar como este este enfoque como resaltar su importancia su valor que aquí ya lo han explicado de hecho que Badonga lo volvió a explicar y de cómo se van a trabajar las actividades con esta perspectiva el lenguaje no sexista y el refuerzo de opiniones la importancia de la comunicación verbal y no verbal dentro de la comunicación verbal el uso del lenguaje no sexista no solamente en el aula sino también en el campus virtual en los correos electrónicos ya saben evitar usar el masculino utilizar sustantivos genéricos colectivos nombrar y no caer en la síntesis y ahorro de tiempo nombrando solo lo heteronormado es importante y por eso lo pusimos como que también en las comunicaciones de correo electrónico lo hagan porque muchas veces solamente se hace en el aula pero al enviar correos en el campus virtual caemos otra vez en nombrar todo en masculino dentro de lo no verbal es como reforzar a las alumnas y valorar explícitamente sus contribuciones porque a veces o sea se dejan de nombrar entonces podemos utilizar ejemplos ya sea de autoras como ya lo han dicho aquí pero también de aportaciones realizadas por exalumnas de cursos anteriores o de alumnas en que están haciendo en el momento de clase para que pues equilibren miradas y pues evitar usar ejemplos que contengan estereotipos o los enfaticen los roles de género a no ser que pues el objetivo sea como demostrar que el estereotipo está ahí y reflexionar al respecto y la última es el control de tiempos y uso de la palabra muchas veces hay estudiantes del sexo masculino que dominan la participación entonces hay que intentar como hacerle la invitación a que sea breve que escuche a las demás personas como se ha podido ver en el proyecto supera nos indica que algunos estudios los hombres no participan más sino que su participación dura más tiempo entonces invitar a que sean breves concisos y como les dije hace rato reforzar muchísimo las participaciones de las mujeres en las clases para que se sientan y se crean como entornos más seguros y puedan expresarse mayormente y les doy la palabra a la profesora María José que les va a dar ejemplos que se han hecho en la convolutencia Muchas gracias Ana y muchas gracias compañeras nosotros además de esta parte de gestión del aula un poco más informal en la que el profesorado pues muchas veces a través de su creatividad incluso sus habilidades puede interaccionar con las alumnas y con los alumnos pues queríamos alimentarlo un poco con aquellas cuestiones que podemos hacer desde nuestras facultades desde nuestros centros de trabajo para alimentar y hacer más fluida el debate dentro de clase entonces hemos lo hemos sintetizado en tres aportaciones nada más una de ellas tiene que ver con una apuesta de la facultad de educación por una jornada que hacen anualmente y este año esta jornada hace referencia a la perspectiva de género como la docencia trabaja el género a partir de ahí a través de esta jornada toda la facultad se enviste para trabajar cómo es la docencia con enfoque de género y a partir de eso pues lo divide en dos partes una parte en la que las profesoras y profesores docentes e investigadoras hablan de lo que están haciendo y luego unas mesas redondas en las que pueden presentar los trabajos los proyectos de investigación que hacen tanto en grado o en máster Anaís por favor no nos queda mucho otra otra cuestión que pueda otro apartado que puede alimentar también el debate en clase y es por ejemplo una experiencia que ha realizado la facultad de económicas y que viene de la mano de la facultad de económicas de Sevilla aquí podemos encontrar un espacio web donde aparecen todas las mujeres economistas que aparecen desde las más desde las primeras economistas conocidas como ya el Jaime que era química y economista y realizó los primeros manuales sobre ello Harry Tyler Mill que es conocida a través de uno de los estudios más importantes y de las referencias de uno de los primeros hombres que aludió que sus conocimientos eran los conocimientos de su mujer el autor de referencias es John Stuart Mill bueno también Beatriz Potterweb que con ella fundadora de la London School of Economics pues ella nos ha enseñado cómo eran las condiciones de trabajo de las mujeres en el textil y cómo hacer trabajos de campo para poder dejar en evidencia cómo era el sufrimiento de que muchas veces tenían estas mujeres en el trabajo y las diferencias entre el trabajo de los hombres y las mujeres pero luego tenemos también otras economistas más actuales como Elion Oström la única novel que tenemos y la James y James Lewis Jelen que con sus estudios sobre la ruptura del techo de cristal pues eso que esas pequeñas aportaciones que hace la biblioteca de economía pues están siempre accesibles a todos y todas las estudiantes de económicas y lógicamente de la facultad de economía a todas las ciencias sociales y a todas las personas que le puedan interesar y es muy interesante porque no solamente permite al profesorado poder hablar de ellas poder contar una bibliografía importante en la que poder trabajar también en clase sino al alumnado hacer referencia cuando muchos profesores pues omiten no las aportaciones de estas mujeres por último Anaís queríamos hablar de la experiencia varias experiencias de la facultad de ciencias políticas y sociología y bueno pues una de ellas es el aula laboratorio que dirige que dirijo yo misma junto con Pablo López Calle y y otras profesores y estudiantes que colaboran con nosotros todos los años trabajamos a través del cuerpo y la palabra cuestiones que tienen que ver con nuestro trabajo diario dentro de la universidad con los conceptos de trabajo de economía aplicada pero sobre todo desde la perspectiva del género temas que hemos podido podemos que hemos podido trabajar con ellos son acoso sexual y sexista la precariedad vital de las mujeres y eso además se ha podido llevar lógicamente a las aulas por último los documentales o cineforum que hace la facultad y que podemos trabajar por ejemplo el trabajo de las mujeres totalmente invisibilizado como fueron como son las redeiras las que el profesorado como que trae el trabajo de las profesoras de la república las constituyentes nuestras primeras mujeres que pudieron votar bueno pues esos son solamente unos ejemplos y ahora doy paso a mi a mi compañera Irene Martínez de la facultad de la facultad de educación gracias hola gracias compañeras bueno yo voy volando y cierro un poco esta parte de ciencias sociales Anaí yo creo que si me puedes pasar dos diapositivas la siguiente y la siguiente vale nos quedamos aquí bueno un poco por ir cerrando hablamos de evaluación que bueno siempre lo colocamos al final aunque bueno debería yo creo que también plantearse desde el principio y un poco la lectura que queríamos trasladar es que bueno tiene que ser coherente con todo lo que hemos dicho hasta ahora pues con los contenidos la gestión del aula la metodología si no es coherente se nos cae por tierra todo lo que todo lo que venimos contando si de repente la evaluación se nos olvida seguir incluyendo esta perspectiva de género creo que es un poco el mensaje que queremos transmitir algunos tips así como para tener en cuenta pues esos criterios explícitos de género que tenemos que incluir en nuestras evaluaciones esto ya pues al estilo de cada una poniéndole un porcentaje y que se vea pues si no se cumple si no usamos el lenguaje inclusivo en nuestros trabajos pues esto va a bajar nota bueno esto si no tenemos una bibliografía variada bueno pues esto este tipo de cosas con esto nos referimos no reproducir esos sesgos androcéntricos que venimos diciendo pues en el tipo de preguntas que hacemos en el tipo de contenido que vamos a preguntar por supuesto variedad de técnicas de evaluación no hay vida más allá del examen tradicional si estamos trabajando en grupos o estamos pidiendo participación en nuestras metodologías esto hay que evaluarlo y hay que pensar cómo estamos evaluando la participación y bueno y luego esto que es abrir un melón que tampoco lo vamos a tratar ahora pero sí que es verdad que criterios podemos utilizar en cuanto evaluación para favorecer a aquellas personas aquellos grupos que menos privilegios tienen véase cuestiones de género cuestiones de racialización de diversidades funcionales etcétera que bueno esto es pues algo que lanzamos y que da para una reflexión importante algunas buenas prácticas que incluimos por aquí si pasamos bueno tenemos aquí en la facultad de educación un proyecto de aprendizaje servicio de que trabajamos junto a las estudiantes de todos los grados de la facultad educación social infantil primaria pedagogía proyectos relacionados con los roles y estereotipos de género que se incluyen por supuesto en la evaluación y es una evaluación diferente porque bueno pues parte de un proyecto propio de las estudiantes es voluntario quiere decir que hay otra hay una evaluación alternativa se diseña en colaborativo en conjunto lo llevan a un centro educativo una institución una entidad social implantan el proyecto y se evalúa entonces bueno es todo hay un aprendizaje servicio una investigación coordinación participativa que funciona muy bien la verdad es que estamos teniendo bastante éxito por lo que me toca pasamos a otra experiencia tenemos otro proyecto de compañeras también aquí en la facultad el proyecto Fotogod que bueno aquí es interesante porque bueno también se mezcla mucho con la parte de metodologías que presentábamos al inicio y bueno es una metodología a través del cuerpo del uso de la fotografía la imagen la reflexión propia y bueno han tenido exposiciones trabajos en la facultad también transformando los espacios y es verdad que es una experiencia que intersecciona un poco todas las áreas que hemos estado comentando tenéis por aquí la referencia por si queréis buscarla a las compañeras pasamos a otra otra experiencia también desde las compañeras de sociología de antropología de economía esa evaluación que mezcla lo cuantitativo con lo cualitativo la participación la coevaluación que ya ha salido también nombrada y aquí es muy importante bueno si vamos a utilizar la coevaluación entre los estudiantes bueno pues que tengan claro esos criterios de evaluación que se puedan consensuar de manera conjunta que se visibilicen los roles y estereotipos de género que haya ese porcentaje explícito al final de la nota que la rúbrica de evaluación esté clara sea compartida que se puedan ir registrando todas esas experiencias tanto lo positivo como lo negativo un poco al estilo el DAFO que también se utiliza como técnicas de evaluación participativa en este sentido también funciona muy bien unas experiencias para utilizar este tipo de coevaluaciones pues por ejemplo para evaluar cuando hay exposiciones grupales cuando hay exposiciones de algún proyecto de investigación porque bueno al final tienen la parte de la docente que es importante pero también como llega a sus compañeros y compañeras y como lo valoran y transmiten que es un ejercicio también bastante pedagógico y yo creo que a ver pasamos tenemos una última experiencia vinculada a asignaturas de historia que bueno va un poco en la misma línea que estábamos diciendo hasta ahora que al final es visibilizar historia silenciadas y olvidadas de mujeres también desde esta perspectiva de metodologías innovadoras participativas y reflexivas y vinculando una vez más la transformación de espacios puesto que el resultado final son unos póster como veis aquí que bueno que se quedan en la facultad en los pasillos que se exponen y que por supuesto tienen ese porcentaje explícito en la nota o en la calificación de la asignatura y bueno yo creo que estamos hiper aceleradas pero yo creo que ya está por nuestra parte por ciencias sociales bueno así que nos gustaría que bueno que esto es una pequeñita parte que experiencias sabemos que hay muchas y buenas prácticas que nos constan de compañeras que trabajan día a día en sus aulas y que bueno que es verdad que si nos escribís a los nodos de las diferentes facultades pues iremos recopilando cada vez más y esto puede ser el inicio de algo más chulo y nada que os recordamos contestar contestar el formulario y damos paso a las compas de la siguiente área muchas gracias las buenas se me escuchan recojo el testigo y esperad bien presentación todavía no todavía no decirme cuando se vea no se ve presentación dale otra vez John porque no sé si voy a abrirlo ahora no todavía no se ve presentación no pincha abajo John porque lo tienes desactivado se ve desactivado abajo en la barra de debajo ahí yo me lo veo ya lo he hecho tres veces a que lo tienes en presentación tú lo ves en presentación me ha pasado lo mismo antes se ha podido hacer porque se lo ha presentado voy a abrir voy a ahora se ve por lo menos compartido un pequeñito voy a intentar presentarlo lo veis no pues yo creo que esto lo hago lo más grande posible y tiro con esto si le das a la X a la izquierda también se trata que más grande ¿no? aquí arriba a la izquierda yo sí es John es la que está compartida en el drive si queréis la abro pero tengo que estar segura de que es la misma sí ¿sí que es? sí vale pues entonces a ver si quieres la comparto intentalo a ver si dejo de compartir a ver un momento lo veis ¿lo veis correcto? ¿se ve bien? yo sí sí se ve bien te sigo John como pueda no paso me avisas ¿vale? vale 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 pues eso nos movemos ahora a un campo un poco bastante diferente donde la realidad es un poco diferente que es el campo de las ciencias tecnologías ingeniería y matemáticas ¿no? cosas hemos participado en el en esta presentación de casi todas las facultades que estamos englobadas en la Complutense en este en este mundillo del STEM ¿vale? aunque solo vamos a hacerla vamos a participar Inma, Belén y yo para presentar pero recogemos la experiencia de todas estas otras facultades y con la inestimable ayuda de de bueno a ver ¿me pasas? vale entonces como sabéis nosotros somos muy de lo que se llama ciencias puras y y nos gustan mucho los datos y dar vueltas a los datos entonces empezaremos intentando situar donde estamos en nuestras facultades y un poco más allí tanto en los alumnos como en 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 profesorado y también en el mundo laboral luego intentaremos el pensar el por qué estamos aquí ¿vale? y luego ya pasaremos a una última parte de estas estrategias desde un punto de vista más más general en el stem y en cada una de las de los diferentes grados y las experiencias que tenemos que hemos hecho John si lo he hecho bien tienes tú el control dale a tu ratón no tengo yo control has movido tú has movido tú vale vale es que va un poco puedes moverlo tú ¿vale? muchas gracias qué crack vale pues sabéis que en la Complutense actualmente tenemos un se ha estabilizado en los últimos años en un 60% de mujeres de estudiantes tanto en la suma de grado máster y doctorado y sube un poco en al 65% en graduadas ¿vale? si desgranamos esto va despacito así que oh he perdido el control a ver sí perdonad es que entre que doy a la tecla y se cambia salva un ratito wow igual funciona es que funciona muy a golpes vale venga ¿en qué día tengo que estar? ¿estoy bien? dos antes uno antes ahí venga entonces si desgranamos esto sí que vemos y esto puede ser interesante son total estudiantes ¿vale? de todos los grados y másteres el porcentaje de mujeres baja desde un 62% a un 60% en el máster y a un 55% en el doctorado otra más si desgranamos esto por áreas vemos que en trabajo social o en ciencias de la salud pues van desde el 84% al 73% y en STEM pues bajamos al 35-40% por ahí nos movemos y en informática ya 15-20% que es es como la el sinónimo de disparidad dentro del pasas vale y aquí yendo a cada una de las de los grados y siempre esto es en grados de los englobados en el STEM vemos que hay dos tendencias biología y químicas se mantiene un poco como el porcentaje medio de la complutense mientras que en todas las demás se ve que hay una mayoría de hombres muy especialmente en informática y físicas también ¿vale? y estudios estadísticos si vemos aquí sí, sí muévermelo enflocando para ver un poco el recorrido en los últimos años vemos que en informática que es quizá la más la más sintomática de esta tendencia sí que ha crecido desde un 15 a un 20% es la raya negra es el total de los diferentes grados que se dan en informática y sí ha crecido en 7-8 años desde un 15 a un 20% esta tendencia más o menos es continuista o sea va un poco hacia sí, sí pásame es continuista o sea se ve que crece un poco pero es muy 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 poquito a poco ¿vale? sobre todo en estas dos carreras física e informática que son las más desiguales o despares pásame por favor en doctorado pues lo que os decía antes un poco se sigue en casi todas las las tendencias baja el porcentaje de mujeres en casi todas las las carreras y sigue y si miramos el PBI aquí engloba todo todo el PBI también sigue bajando ese porcentaje ¿vale? en algunas específicas en informática sí que sube y en física sí que sube un poquitín y eso estaría muy interesante darle vueltas pero bueno ya lo dejamos para entonces aquí no, no sí en el anterior aquí vemos sí pásame aquí vemos un poco el recorrido que se hace en estudiantes de grado estudiantes de doctorado y luego PDI y sí que se ven dos tendencias claras en química y biología que es lo que se parece más al conjunto de la complutense va bajando claramente el porcentaje de mujeres mientras que en todas las demás pues como partimos de porcentajes muy bajitos de mujeres en el grado pues hay una disparidad la verdad es que en informática crece mientras que en otras sube crece tuve crece ¿pasas por favor? y esto es un poco para que se vea no la anterior esto es la recorrida la carrera recorrida dentro del PDI desde ayudantes es hasta catedráticos y catedráticas bueno catedráticas porque son mujeres es el porcentaje de mujeres y bueno diferentes tendencias lo que es claro y total es que aquí existe el techo de cristal y en todas y cada una de los diferentes ámbitos baja el porcentaje de lectulares a catedráticas quizás lo más remarcable si nos comparamos y me pasas a la siguiente esto es dentro del campo de las físicas ¿vale? que es una de las que más menor porcentaje de mujeres tiene sí que es verdad que comparándonos un poquito con todos los demás países estamos en una situación mejor esto es solo la complutencia claro donde tenemos un casi 30% de estudiantes del grado que nos podemos situar muy cerquita de Francia y por encima de todos Estados Unidos Alemania Inglaterra Japón China todas y en el doctorado también estamos en un 35% por encima de todos y en profesorado también ¿vale? esto bueno no sé si se puede comparar habría que ver si la complutense está especialmente comparada con otras universidades españolas pero bueno nos sitúa un poquito para que se vea que son tendencias globales a nivel planetario pásame por favor si nos salimos un poquito a otras formaciones como es el FP vemos que el porcentaje de hombres en FP STEM o sea en los campos de de ciencia podríamos decir es brutal o sea está peor repartido que la peor de las carreras de la complutense ¿vale? y esto sí que es sintomático y más datos que este del mundo laboral pues en el 2010 en las TIC en empresas TIC las mujeres que trabajaban ya en el 28 y 5 años después ha bajado al 22 ¿vale? y esta ya última simplemente para recoger que si vemos ahí en la parte de la derecha donde se recogen los sueldos las bases de cotización en todas tenemos un porcentaje menor de las mujeres y de media un 10% un 11% ¿vale? así como conclusión de todos estos datos que en STEM se invierte la tendencia del porcentaje de mujeres que hay en la complutense tenemos un 40% de media de todas las carreras y especialmente sintomático en físicas que hay un 30% de mujeres o en informática que hay un 20% en biológicas y químicas que son dos o sea se parece más a la complutense que a lo que es el STEM hay una ligera mejora en la paridad en los últimos años pero muy 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 ligera y si miramos a un recorrido más grande es difícil de decir si va a subir o sea va a ser continuista ¿vale? existencia de techos de cristal en la carrera universitaria sobre todo en los grados donde más calidad hay y parecidas tendencias en otros países aunque mejor situación en la complutense más preocupante la situación en el FP y sueldos desiguales en el STEM y ¿me pasas por favor? esta ¿por qué garantizar? pues un poco repetición de todo lo que han ido apuntando nuestras compañeras ¿no? por derechos humanos por supuesto ¿por qué hay sesgos en la investigación y nos estamos perdiendo cosas y por qué esta desigualdad en STEM repercute en el mundo y repercute en las desigualdades en ingresos en estatus y todo lo demás y doy paso a Belén ¿a qué hay o no? creo que sí ¿no? ¿compartes tu pantalla? ¿quieres? no, no, no ya quiero seguir a ver que voy a darle aquí a la gámara no sé si se me ve hola sí ¿me lo veis? se ve todo bien tengo un lío con mi vale no la anterior bueno esto voy a empezar bueno yo voy a contaros un poco voy a intentar identificar la anterior algunos de los sesgos que ha habido en concreto y cómo desde el proyecto supera supera hemos hecho hemos intentado identificar también las causas y proponer alguna solución una propuesta y luego voy a pasar el turno a Inma que es de químicas la otra nodo de químicas para explicar ya en concreto en determinadas asignaturas de carreras STEM pues estrategias que se han realizado en el aula yo soy una de las nodos con Irene Polo de físicas y bueno pues la verdad es que en estos años hemos realizado algún diagnóstico y nos hemos acercado un poquito más al problema que hay de género en nuestra facultad y bueno nos ha parecido una experiencia pues tan fabulosa dicho esto pues nada contaros que algunos sesgos que conoce mucha gente es por ejemplo el premur muñeco que se diseñó para los accidentes de coche para diseñar el airbag que tenía como referencia el cuerpo masculino y esto hizo que pues en mujeres embarazadas la principal causa de muerte de fetal estuviera relacionada con traumatismo otro caso es el traductor de Google que como se ha diseñado pues no utiliza el pronombre femenino en Deep L otro traductor también si haces una traducción al castellano un texto en inglés un otro idioma que tenga un que sea genérico y indistinguible lo que el género se pasa a masculino y bueno los sistemas de reconocimiento de voz que calibran que están calibrados para voces típicamente masculinas ignorando y por lo tanto no reconociendo las femeninas siguiente entonces bueno hay un tema que es bastante fragante que viene desde la infancia porque podemos ver en las portadas de los juegos informáticos como el juego imagina de la Nintendo DS aquí solo hay unos ejemplos pero en todo el juego imagina de la Nintendo DS que tendrá 20 juegos pues aparecen las mujeres asociadas a profesiones altamente feminizadas y además el juego se anuncia como videojuegos de simulación de tu vida perfecta como la chica que sueña ser de mayor donde no aparece ninguna profesión asociada a una carrera STEM los he revisado todos y ni una profesión y por ejemplo en el videojuego de la trilogía Grand Theft Auto que es un juego de acción aparece la mujer con una mujer objeto donde la apariencia física es lo importante pues la siguiente otro juego que podría ayudar desde pequeño a que desde la infancia a favorecer estas carreras es por ejemplo el Lego que además de su utilidad para la psicomotricidad también es importante porque fomenta estas actividades estas carreras STEM bueno pues no hay ningún muñeco asociado a ninguna carrera STEM que sea una mujer y las únicas mujeres aparecen en juegos de Lego asociados pues a esta peluquería de Lego o por ejemplo el detalle que tuvo Lego de inmortalidad a las mujeres de la NASA en el año 2017 donde podemos ver estas muñequitas en Lego pues de Margaret Hamilton Katherine Johnson etcétera siguiente y además es que es importante porque el talento pues no tiene género y sin embargo es sabido el llamado efecto Matilda que es aquella situación donde las mujeres científicas reciben menos crédito y reconocimiento por su trabajo científico que les correspondería de un examen objetivo de su trabajo y esto está demostrado y hay una iniciativa que es No Humor Matildas que es una campaña de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas que busca denunciar este efecto Siguiente ¿Y por qué? Bueno pues desde el proyecto Supera pues hemos realizado un taller de perspectiva de género además de otros talleres que hemos realizado de diagnóstico e intentamos identificar causas y proponer soluciones generales Entonces bueno está claro que hay sesgos en la infancia en los que a los hombres se les ha unido más a las máquinas y a las mujeres a los trabajos más humanizados además se ha promovido mucho el que los hombres no expresen sus emociones lo que hace que se manejen mejor con las máquinas Las mujeres prefieren trabajar en ambientes donde estén más cómodas y se van por tanto a profesiones más feminizadas También hay algunos sesgos como el de que hay informáticas de chicos y es claro que hay falta de referentes eso es algo muy claro y bueno lo que también está claro es que las notas de corte no echan para atrás a las mujeres porque sí que tienen con crecias estas notas para poder entrar en las carreras hay que dar valor a los destino puede ser el hecho de promover más el trabajo en equipo y menos la jerarquía Sí Lo guardo John silénciate Ah vale y y bueno la siguiente entonces este diagnóstico de estereotipos que hicimos de género y buscar soluciones en Súpera pues coincide con un diagnóstico que han hecho por ejemplo en el caso de físicas desde la Real Sociedad Española de Físicas que nos acaba de llegar a un documento que han realizado el grupo especializado de mujeres en física y donde bueno entre sus conclusiones sacan que la incorporación de más mujeres es clave para mantener y promover el conocimiento de nuestra sociedad que hay que fomentar en los niños el interés por las ciencias de la salud y en las ciencias sociales cuyos grados están muy feminizados y además esto está comprobado porque hay un una publicación de la Realidad Science bueno donde además se muestra que las niñas a partir de cierta edad son menos propensas a asociar la brillantez intelectual con ellas y hacen que tengan a pensar que hay actividades que se empieza a ser muy inteligente y bueno las niñas lo que quieren es objetivos solidarios dirigidos al progreso y bienestar de la humanidad y no ven en la física una disciplina para conseguir ese poder transformador y bueno una estrategia es promover que la investigación en física se puede emplear también para resolver problemas sociales y el desarrollo de proyectos enfocados a la mejora de la educación y de la vida por ejemplo un modelo de malaria por darles un ejemplo es un modelo de dinámica de poblaciones que se trabaja mucho en física teórica y podría ser también estrategias para acercar a las niñas a la ciencia a la física siguiente y bueno esto lo voy a decir muy rápido porque lo han dicho todas mis compañeras hay que usar lenguaje inclusivo visibilizar científicas con modelos de referencia revalorizar las aportaciones en la disciplina y hacer citación bibliográfica con el nombre completo de los autores que no se hacen normalmente pero hay que hacer un esfuerzo siguiente y la siguiente por ejemplo algún ejemplo de comunicación inclusiva una respuesta que hemos realizado en físicas pues algunas personas de las que han contestado no lo veían es algo tan sencillo como a lo mejor si uno dice persona encargada de la administración del sistema operativo en lugar de decir administrador del sistema operativo que ya en tu imaginario lo unes a un hombre incluye imágenes en las cuales no aparezcan hombres y mujeres a la vez por ejemplo estás enseñando un experimento y en una imagen de un telescopio que la persona que esté manejando el telescopio sea una mujer por decir un ejemplo y bueno hay que hacer una revisión del androcentrismo por ejemplo se pueden hacer problemas humanizados cuando se ha describido un problema se ha hecho un problema pues se debe humanizarlo o por ejemplo en estadística se podrían ver las graves consecuencias a las que se llega si las muestras son sesgadas y discriminaciones o por sexo o racista etcétera siguiente y luego bueno pues lo que hemos dicho también anteriormente hay que hacer métodos participativos en el aula participación pública de las alumnas que fomente la autoestima estrategias de afrontamiento en el juego de la interacción supervisar los roles en los grupos cuando se generan grupos supervisar los roles para que estos roles no estén felinizados de nuevo y con sesgos y no reforzar los estereotipos sexistas siguiente y ya bueno contaros algunos ejemplos generales de buenas prácticas en las facultades porque luego Ima lo va a ir explicando por algunas asignaturas de las que tenemos conocimiento y por ejemplo pues en la facultad de ciencias geológicas se ha realizado las actividades uno por ejemplo ha sido un juego trivial un juego tipo trivial que era cuántos sabes de las científicas que era científicas reunidas también en el adquirimiento de Somosaguas aparece en esta imagen en las científicas mostrando el camino el siguiente con unos pósteres que mostraron en este yacimiento en matemáticas se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se con todas las facultades y por ejemplo se han hecho exposiciones permanentes de matemáticas se han hecho un un reading curso sobre en torno a las mujeres matemáticas y también tienen un celebran el Día de la Mujer en matemáticas que es un evento que se celebra en el mundo alrededor del 12 de mayo en honor a la profesora bueno a la matemática Miriam Mizacani que fue una matemática iraní y profesora de matemáticas de Stanford que fue ganar ganada en 2014 con el premio con la medalla Philz que es una medalla similar al premio Nobel de matemáticas y que desgraciadamente murió de cáncer en el año 2017 muy joven la siguiente en la farmacucía de informática también realizan un montón nos ha contado nuestra compañera Belén un montón de actividades que están realizando y una muy curiosa que quiero resaltar es este Cajud donde se les pregunta cuál de abajo cuál de estas personas colabora con una ONG de la India que ayuda a niñas y niños en recurso y en otras se les pregunta cuál de estas mujeres arregló el ordenador del Apolo 11 y envió y evitó que se estrellara contra la luna y bueno pues finalmente la respuesta correcta es Margaret Hamilton que aparece en esta foto con el software de navegación que desarrolló junto a su equipo para la misión del proyecto Apolo 11 el siguiente y en la facultad de físicas también se realizan muchísimas actividades yo las conozco más porque trabajo allí y bueno pues se realizan exposiciones muchas actividades con niñas en institutos de enseñanza secundaria de bachillerato en colegios públicos ayer precisamente vinieron 28 niñas y se les estuvo enseñando todos los experimentos que bueno diferentes talleres que hay que también se hacen exposiciones y lo que es relevante y a mí me llaman la atención es las asociaciones de alumnos que hacen muchísima labor como un ciclo de charlas a hombres de gigantas hacen charlas y debates bueno también está por ejemplo en física teórica han hecho un concurso de pósters hace unos años mostrando el papel de físicas teóricas siguiente y bueno hay una exposición itinerante que está ahora por las facultades que creo que bueno que es promovida por la Unidad de Igualdad y que y que ahora mismo bueno he puesto aquí las fotografías de las que están relacionadas de las científicas relacionadas con las carreras como en geología biología química física y matemáticas resaltar que en físicas la primera catedrática que está en nuestro departamento de geofísica como la primera física que hubo están relacionadas con carreras que tienen más que ver con esta lo que hablábamos de algo con una aplicación más social que es la meteorología o la geofísica muchísimas gracias y paso a mi compañera Inma gracias ¿puedo compartir yo? quizá vale ¿se aprecia la compartición? ¿sí? ¿está compartiendo en modo presentación? ¿no? no estamos viendo las dos no estás en modo o sea vemos estás en modo vista de la de ti vale entonces a lo mejor dale no no dale al al abajo abajo ahí abajo en la presentación ahí aquí sí está doble ¿no? sí sí bueno pues nada entonces quizá me lo vas pasando tú y ya está ¿no? si es posible yo creo que os lo digo porque no nos vamos a vale si eres tan amable te voy a estamos estamos ¿no? sí bueno pues después de esta presentación de ejemplos generales y de consideraciones más generales pues os traemos aquí algunos ejemplos específicos que efectivamente en STEM no siempre son fáciles ¿no? porque ya ya se ha indicado incluso en alguna pregunta del chat de cómo se hace esto en asignaturas más científicas o de perfil más neutro ¿no? entonces vamos a poneros aquí algunos ejemplos por favor por ejemplo en la facultad de geológicas en asignatura concretamente paleontología general el segundo curso en grado de geología pues se hacen diferentes actuaciones se visibiliza paleontóloga siguiendo una de las estrategias que se ha dicho ya aquí siguiente aquí veis dos casos también se ha incorporado una acción que es para visibilizar a las autoras que están aportando en las diferentes referencias que se incluyen pues aquí concretamente en el tema cuatro organización biológica se ha incluido en las referencias un paréntesis al final donde se indica el número de autoras respecto del número de autores totales para poner esto en valor ¿sí? y también se ha incorporado en esta asignatura como hay una parte de evaluación que tiene que ver con la realización de trabajos en común en grupo bueno pues una de las temáticas que se proponían era hacerlo sobre el proyecto Lady Birded Project que bueno pues fue iniciado por paleontólogas estadounidenses que se retrataron como veis en la transparencia en diferentes lugares de campo en la academia en colecciones es decir en diferentes lugares de su trabajo pero con barba y bigote para evidenciar de alguna manera o denunciar que pues con esa imagen sí que tenían más visibilidad siguiente en otras asignaturas pues sí que han dicho varios docentes que incluyen breve perspectiva histórica en alguna disciplina que también es importante que en ejemplos o situaciones hipotéticas pues las protagonistas sean mujeres geólogas se ha incluido pues la acción de invitar a alguna investigadora del departamento a dar una conferencia y luego utilizar un lenguaje si es posible si también a veces nos cuesta y con las prevenciones que también se han dicho a lo largo de la mañana de no caer en la pues eso a veces en la exageración o en la dificultad de que algo sea más largo pero sí con algunas el uso por ejemplo de alumnado profesorado o personas facilita hace que fluya bien el lenguaje y estamos pues contribuyendo ¿sí? Otra asignatura en este caso de la facultad de informática ética, legislación y profesión que es del cuarto curso de grado en ingeniería de computadores bueno pues en trabajos en la parte de evaluación que se encarga o que se destina al trabajo trabajo y prácticas de temática de género pues aquí tenéis a la derecha la portada de uno de los trabajos estudios sobre la brecha de género en esta facultad y sus posibles soluciones y también se reflexionaba sobre los sesgos de género en los algoritmos de inteligencia artificial bueno pues por ejemplo también se ve ahí una foto que está incluida en el trabajo en la reflexión sobre el tipo de colores tipo de juguetes tipo de vestimentas que bueno pues desde el principio están construyéndonos además aquí es particularmente relevante el uso del lenguaje inclusivo o el intento porque en la facultad de informática realmente la segregación horizontal sí que es mucho más patente como habrá dicho John porque hay proporciones de dos alumnas por cada 70 estudiantes es decir que realmente aquí pues es un reto muy grande entre otras actividades vamos a destacar siguiente se realizan talleres dentro de una página que podéis encontrar en la facultad de informática y dentro de los talleres hay una parte que es talleres que molan y bueno pues están anunciados por ejemplo estos dos que os pongo pero la idea es que si tienes que buscar una representación para dar a conocer o divulgar el taller bueno pues elijas una imagen femenina entonces que no siempre sea masculina eso también es una incorporación siguiente y también se ha realizado un curso de programación Ada Byron que bueno se ha realizado comenzó como iniciativa y ha mantenido en el tiempo es en honor a Ada Byron que aquí la tenemos representada muy a la lamentablemente muy de forma actual con su mascarilla que fue la primera programadora de la historia entonces este concurso surge en la facultad de informática hace ya 7 años y ya en el 2021 ya es un concurso a nivel nacional también participan en la olimpiada o se desarrollan la olimpiada de informática femenina es decir exclusivamente para alumnas de secundaria con menores de 20 años o IFEM y se selecciona de este modo a las representantes de la olimpiada europea EJOE 21 y una acción que a mí me parece particularmente relevante de nuestra nodo de igualdad en la facultad de informática Belén es que bueno pues recopila mucha información relevante de estos temas en la página web o sea se ha dedicado aquí esté por ejemplo el trabajo que acabamos de comentar disponible los datos que ha comentado John también disponibles no solo en gráfica sino que se pueden descargar ellos el libro blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico es decir un montón de recursos que bueno pues es muy interesante tener a mano entonces ella se encarga de recopilar es una acción que me parece también muy interesante siguiente en la facultad de químicas por comentaros una iniciativa una acción dentro de una asignatura eso sí del máster en formación del profesorado que se desarrolló pues la propia asignatura complementos de química pues hay una parte de historia de personajes relevantes en la química pues se puede incorporar figuras femeninas y planteamos con estas dos fotos que veis que corresponden a la conferencia Solvay en el 27 y en el 2011 es decir hay bastante tiempo entre ambas y sin embargo la presencia femenina pues era pues muy minoritaria en ambos casos es verdad que esto actualmente está cambiando mucho bueno pues esto se tradujo en un trabajo fin de máster que se tituló conciencia feminista siguiente y esta y esta bueno pues en este trabajo se reflexionó también sobre los juguetes sobre cómo comienza cómo se construye los estereotipos este androcentrismo en las ciencias por ejemplo en aquel momento al poner científica pensando el google te decía quizá te has equivocado ahora esto ya está solucionado ahora ya no hay este problema quiero decir que las cosas también a base de visibilizarlas pues se van van modificando sí y dentro de los objetivos pues tenía que analizar el nivel de conocimiento sobre la mujer en la ciencia visibilizar a las mujeres científicas y analizar el rol femenino en la ciencia y también se concretó siguiente sobre una serie de estrategias didácticas y el diseño de actividades por resaltar alguno pues se diseñó un mercadillo de los inventos siguiente que bueno pues consistía en hacer unas fichas con mujeres inventoras y su invento correspondiente y esto pues había que intercambiarlo en grupos como un mercadillo y cada cual tenía que defender su propio invento y había fichas de hombres y fichas de inventores y de inventoras y entonces la persona interlocutora el docente en este caso bueno pues ponía siempre más dificultades cuando la inventora era una mujer para luego dar lugar un poco a una reflexión sobre el efecto Matilda y claro esto enfadaba a las personas ocupadas de defender su invento porque no se explicaba tamaña tamaña desigualdad ¿no? siguiente esto además pues fue objeto de un trabajo de investigación bueno pues un artículo en la revista Ciencia y Educación y también una contribución al seminario interdisciplinar de la Facultad de Educación en SIGE siguiente en la Facultad de Ciencias Físicas pues las compañeras han hecho un poco una pregunta general de diferentes colegas que indiquen pues qué cosas hacen ¿no? qué prácticas están incluyendo y entonces pues aquí tenéis las estrategias que se ponen en práctica en diferentes asignaturas o sea hacer referencia a las autoras subrayar los logros de apartaciones vigilar que la participación sea igualitaria eso sí se encuentran dificultades que ya se han señalado aquí en la jornada que por ejemplo en física teórica pues parece que no hay gran bibliografía al respecto o no se conoce hecha por mujeres y que aquí hay temas que efectivamente son muchas que no trascienden el género y que es difícil pero bueno hay ámbitos donde se puede siempre como os he ido diciendo a lo largo de esta mañana plantear esta incorporación siguiente pero por concretar también en físicas en algunos casos concretos en el Máster de Meteorología y Geofísica pues hay un vídeo promocional del Máster de Impaciencia y entonces pues en el propio vídeo promocional se incluyen imágenes de Ingel Memer que es una sismóloga y de Eunice Newton que fue bueno pues la madre del efecto invernadero siguiente en el Máster en Astrofísica en la asignatura a Atmosferas Estelares se sorrae al máximo el papel de las mujeres concretamente el grupo llamado Computadoras de Harvard que las tenéis ahí entre las cuales se encuentra Cecilia Payne que descubrió que el hidrógeno es el elemento más abundante de las estrellas y por tanto del universo en la biografía se recomiendan excelentes libros de investigadoras como las que tenéis ahí y se recomiendan además algunos libros biográficos sobre varias líneas como el de Daba Sobel de Glass Universe siguiente y en asignaturas como son cuántica 2 y fenómenos de transporte se hace referencia se demuestra el teorema de Néder y concretamente para hablar del momento angular su conservación y la invariancia bajo rotación y en fenómenos de transporte para cantidades y su conservación siguiente y en asignaturas más como elementos de matemáticas geografía diferencial y aplicaciones historia de las matemáticas ya dentro de la facultad de matemáticas se utiliza la herramienta online en mente y mete que permite favorecer la inclusividad y la participación y en otras más sobre todo es metodologías y vigilar que la participación sea igualitaria siguiente y en otras asignaturas que tenéis ahí es decir hay muchos ejemplos de posibilidades de asignaturas criptografía algebra conmutativa pues por ejemplo que los grupos de trabajo sean liderados por mujeres concretamente donde el número de ellas es muy bonitario que es muy típico de asignaturas que se imparten en la facultad de informática y aquí también se visibiliza mucho y la figura de Néder no solamente aparece en físicas también aparece en ingeniería informática y aparece también en matemáticas bueno pues con esto muchas gracias acabaríamos los ejemplos particulares de este muy bien queréis recordamos hemos recordado el metimeter en el chat por si alguna persona todavía no lo habéis completado y abrimos si queréis tenemos poquito tiempo para terminar pero si queréis alguien preguntar algo comentar hacer algún comentario podéis levantar la mano o si Susana hola buenas tardes ya a todas y todos yo sobre todo quiero dar las gracias por todo lo que habéis presentado y bueno yo es que estoy con más compañeras y compañeros estamos en trabajo social y bueno yo dar las gracias por las ideas porque desde trabajo social estamos no sé si conocéis el grupo de enredadas por el género y bueno pues solamente para comentaros que tenemos también un grupo que estamos en la línea y además eso yo creo que nos va a reconfortar a todas las personas que estamos detrás metiendo el género la docencia haciendo también una encuesta al profesorado y al alumnado estamos haciendo talleres para el tema de sensibilización y bueno pues también comentaros porque yo creo que pueden ser líneas para poder trabajar conjuntamente en diferentes facultades aparte de sobre todo agradecer todas las ideas que bueno la verdad que ayudan para alimentar y para poder ver que hay gente que hace cosas y que podemos seguir haciendo un montón de cosas entonces bueno era para que nos conocíais un poquito que estamos ahí en trabajo social enredadas por el género y un grupo de compañeras Muchas gracias Susana estamos que justo la la nodo de trabajo social estamos cambiando porque va a tomar el relevo estaba Maribel Estalaño y va a tomar el relevo de otra compañera así que varía que descuadrado exacto estaba en muchas gracias Susana estaba en el chat preguntando Ana Negredo que como se sube la mano podemos darte la palabra sin que la levantes no te veo si espera ahora no pasa nada micro si ahora yo quería comentar que de cara a la visibilización de las mujeres en la docencia en cuanto a la bibliografía claro he visto ahora que por ejemplo en física teórica comentan que no hay bibliografía femenina eso naturalmente es falsísimo lo que pasa es que hay que buscarla pero aquí yo quería insistir en el hecho de que la bibliografía de asignatura sobre todo de los cursos superiores de la universidad no son solo los libros de texto entonces yo creo que de algún tema se pueden buscar artículos recientes entonces naturalmente va a haber muchos artículos de mujeres en todos los campos yo en este sentido por ejemplo en mi campo que es la geofísica desde que los congresos han hecho un esfuerzo por trabajar con perspectiva de género la calidad ha mejorado muchísimo porque se han buscado mujeres se han buscado mujeres y también de todos los países y la calidad ha mejorado porque a mí por ejemplo me puede interesar más lo que exponga una investigadora de la India que un señor el típico señor mayor de Harvard que al final siempre presenta el mismo refrito de lo que hacen sus estudiantes quiero decir que hay que tomar en ese sentido una postura activa no es muy cómodo decir no no hay bibliografía no es que tienes que molestarte en buscar y la vas a encontrar naturalmente sobre todo de trabajos recientes solo eso quería decir gracias por lo demás la verdad es que estoy aprendiendo un montón de la jornada está muy bien muchas gracias si yo estoy de acuerdo con lo que dice Ana Negredo no sé si Belén o alguien pero efectivamente pero yo creo que también más resistencias en algunas disciplinas concretas porque tendemos a separarlas claro como si hubiera cosas neutras como si hubiera cosas y entonces la parte teórica cuanto más ingeniería es algo más teórico efectivamente el propio profesorado necesita a lo mejor pues un empujoncito mayor ¿no? es verdad bueno nos iba ah perdón alguien ha levantado la mano soy Antonia Fernández hola y bueno estoy jubilada en la facultad de educación pero quería felicitaros por este espléndida reunión que recuerda la primera que hicimos en 2006 en la Complutense reuniendo a personas que habíamos iniciado asignaturas de género en toda España ¿no? entonces me parece que este es un lanzamiento fantástico en el que María Bustelo seguro que tiene mucha responsabilidad porque desde la unidad de igualdad empezó realmente a impulsar un interés activo y visible en la facultad en la universidad Complutense yo quería felicitaros porque la expansión de los estudios y de las asignaturas desde este año 2006 ha sido enorme también pues agradecer al grupo del seminario interdisciplinar género y educación de la facultad de educación que pusimos en marcha ese mismo 2006 nuestras jornadas que este año celebraremos ya la quincea jornada que vosotras habéis subrayado y desde luego creo que en el tema de la bibliografía como os estaba señalando ahora mismo no tenemos ningún problema para acceder a cualquier tipo de información de cualquier área que la cantidad de artículos que hay en la web es enorme tanto en español como en otras lenguas y que América Latina por ejemplo tiene y Portugal pues están realizando unas tareas que quizás desde aquí no estamos valorando suficientemente también reforzar el aspecto de la evaluación me parece que es fundamental porque la evaluación significa entonces que en los programas aparezca la perspectiva de género en los objetivos aparezca en los contenidos y aparezca en la bibliografía es absolutamente fundamental y creo que en los objetivos y en la metodología de los programas universitarios todavía no visibilizamos suficientemente esta perspectiva así que bueno pues os invito a que sigamos en esta línea y felicidades a todas y a todos por este por este trabajo muchas gracias muchas gracias a ti Antonia por haber estado muchas gracias pues me toca ahora a mí a cerrar no perdón me parece que falta alguien con la Laura va me parece que hay una mano levantada sí hola muy rápidamente pues gracias a todas por esta conferencia la verdad es que para las que empezamos ha sido muy gratificante escucharos yo simplemente quería hacer una anotación muy rápida porque por lo que he visto a lo largo del día todas las charlas están enfocadas a una a una parte más teórica o por lo menos a clases un poco más magistrales las que empezamos por lo menos en la facultad de químicas tenemos una intervención más en los laboratorios más prácticas entonces yo quería ver si sobre todo en el ámbito del estema hay una reflexión un poco de cómo intervenir de una manera más equitativa igualitaria en unas prácticas que a lo mejor se desarrollan en dos tres días y que bueno pues que es todo mucho más rápido y que a lo mejor es algo un poquito más complejo yo puedo decir una cosita ya hablaremos bienvenida y estupendo pero seguramente en el laboratorio pues las reflexiones que hemos hecho igual que en grupos de trabajo en las dimensiones que son de metodología de gestión del aula y de evaluación seguramente gestión del aula ¿sabes? por ejemplo en grupos o en parejas o si hay portavoz o el trato que hay entre estudiantes chicas y estudiantes chicos o sea seguramente esas tres dimensiones de la incorporación de la perspectiva de género que no es la de contenidos pero que son tres dimensiones también muy válidas son más más sencillas de ir por ahí ¿no? ahora vamos estamos estamos en contacto naturalmente y si tienes ideas vamos tenemos feedback y está bien pues muchas gracias de nuevo la verdad es que nos va a servir de mucha ayuda muy bien gracias no sé si queda alguien más por intervenir no entonces ahora ya sí que comparto la pantalla yo creo que se ve ¿no? ¿se ve? entonces lo que os quería mostrar es que fijaros el éxito que sabemos también las dificultades que tiene primero hacer preguntas hacer unas preguntas así y que queríamos una respuesta primero para que todas cuando nos vayamos ahora nos vayamos con una impresión y fijaros en estas preguntas que insisto no están muy bien elaboradas y que son muy directivas al preguntar si te resultaría dónde te resultaría más fácil incluir la perspectiva de género fijaros que sale los contenidos y gestión en el aula que se corresponde también donde tenemos más experiencias en las diferentes áreas de conocimiento y lo comentaba ahora Antonia pero yo creo que tenemos todas después de la jornada como las metodologías y la evaluación es la parte que a lo mejor nos tenemos que plantear cómo trabajar mucho más cuando preguntamos dónde te resultaría más difícil incluir la perspectiva de género fijaros que vuelve a salir la evaluación el área más destacada bueno no lo he dicho pero son 83 respuestas vale o sea que que ha habido una enorme acogida vale y luego gestión y metodologías y contenidos podríamos decir que no hay muchas diferencias otra cuestión muy interesante y muy significativa es que cuando hemos preguntado si estás incluyendo la perspectiva fijaros 52 personas nos dicen que sí o sea que hay mucha gente que está trabajando y quizás tendríamos que buscar cómo vincularnos para para de alguna manera ampliar y potenciar todo ese trabajo que estamos haciendo y como hay 27 personas que dicen que sí que quieren empezar después de las ideas que hemos lanzado hoy que a lo mejor hay que hacer este tipo de actividades más pero a lo mejor dando un pasito o por facultades o por áreas la última pregunta que sabíamos las dificultades que iba a entrañar porque era preguntar de una manera muy amplia fijaros este árbol en el que sí que sale el tema de la formación el conocimiento todo el tema de la coordinación los tiempos entonces esta pregunta la ha respondido menos personas 62 bueno queremos con esto ya concluir agradeceros enfáticamente la participación la asistencia deciros que hay un compromiso por parte de por parte de las nodos y también con el acompañamiento de María Agustelo de Paula y de Lorena de que todo esto vamos a tratar de sistematizarlo y sobre todo de continuarlo entonces vamos a colgar los vídeos estarán disponibles y en el correo que hemos mandado para la inscripción os llegará cuál es el enlace los vamos a hacer los vídeos también por áreas para que se puedan utilizar en seminarios en grupos de trabajo y ahí también nos comprometemos a que estos resultados del Mentimeter aparezcan ahí y sobre todo que ese árbol de palabras tan dispares pues a lo mejor buscar la manera de cómo podemos agrupar muchas gracias para nosotras esto es un subidón yo creo para todas saber ponernos cara y a lo mejor también pues esto es un impulso para seguir trabajando gracias a todas por la asistencia por las ideas por la participación por el trabajo y buen fin de semana ¿algo más? ¿alguien quiere decir algo? nos aplaudimos y Antonio y todas estas cosas necesitamos saber cosas que ha habido previamente y a lo mejor muchas de ellas no están registradas buen fin de semana aplausos eso buen fin de semana buen fin de semana a todas mucho ánimo buen fin de semana gracias muy útil he aprendido mucho gracias 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 a vosotras bien we've been there gracias